que antes de empezar me digan si se ve bien, si se escucha bien también, por favor confirmarme antes de empezar a hablar. Por favor confirmarme si se escucha bien. ¿Se escucha bien o no? No me contesta nadie o los mensajes llegan tarde. Hola, ¿todo bien? Perfecto. B y W Enterprise. ¿Qué tal? ¿Qué tal están todos? Janet, Eduardo and San. Si se escuchan, me están diciendo. Perfecto. Mike, ¿qué tal están? Bueno. Arturo, Isaac. ¿Todo bien desde United Kingdom? Osmaro Maldonado, saludos. Mr. Túnez, El Salvador. Manuel García, si se escucha. Max Martínez, ya estamos aquí. Mr. Túnez, Ana Silvia de Vidal. Se escucha perfecto. Wendy Villanueva, saluditos para todos. Muy bien. Salvadoreña en Estepona. Hola, Mr. Túnez, gracias por llevarnos al día con mi país. El Salvador, Dios, le bendigo un cordial saludo de España. Jesús Ramírez, sí. Bien, bien, perfecto. Omar Lemus. Omar Lemus. Buenos días, saludos de Santa Ana, Mr. Túnez. Yo tengo quizás una mala costumbre. Puse para las dos y media y empecé antes. A mí me gusta, como para el trabajo, me gusta llegar siempre antes, no después, no tarde. Punche arriba. Buenos días, señor Túnez, desde Los Ángeles. Perfecto. Mira, yo antes de empezar con el tema de que está ahora de moda, o más bien de moda, que es un hito histórico lo que ha logrado Frank Rubio, el astronauta, vamos a comentar algo sobre él. Pero yo me voy a remontar a un video que subieron sobre Frank Rubio de hace seis años, que quizás es la historia de muchos de los salvadoreños y muchas personas que tuvieron que emigrar de Hispanoamérica hacia Estados Unidos y hacia otras partes. Porque ya sabemos el hito que ha logrado, lo veo aquí, el astronauta Frank Rubio, récord de la NASA, aterriza en Tierra tras 371 días en el espacio. El explorador de la NASA aterrizó ayer miércoles 27 de septiembre en Kazajistán junto a dos cosmonautas rusos de Roscosmos. Increíble lo que ha logrado este señor. Pero es tal su humildad, al igual que de todos los salvadoreños, siempre con una sonrisa al hablar, siempre esa calidad humana, es un cirujano. Estaba leyendo toda su historia y el hombre está preparado, preparado, preparado. Pero yo he bajado un video, lo voy a tratar de mostrar, a ver que lo escuchen, para que vean su historia, porque por lo visto Frank Rubio nació en Los Ángeles. Es hijo de mamá soltera, el padre por lo visto no lo conoció. Después la madre tuvo que enviarlo a El Salvador con su abuela y ahí lo tuvo que criar durante seis años. Y ahí en El Salvador, en La Unión, ahí muy cerca de Honduras, a unos 200 kilómetros de San Salvador, la capital, ahí fue donde se crió. Y ahí también destacaba muchísimo. Después lo vamos a poner el video porque es muy interesante. Aquí nos siguen escribiendo. Vamos saludando a todos los amigos. Saludos, Ana Cisneros, Wendy Villanueva, Ricardo Santamaría. Saludos de un salvadoreño desde Florida. Mike Alexander Alberto Zamora. Qué temprano, aquí son las seis y media de la mañana. Aquí las dos y media de la tarde. El tema es que hay mucha diferencia horaria, ocho horas. Entonces, para que ustedes los puedan ver, quizás las seis, las siete de la tarde de ahí, aquí ya es de madrugada. Igual el que no lo pueda ver, lo puede ver después diferido, ¿no? Así que vamos a dar, antes de seguir, quiero dar las gracias a ciertas personas que me ayudaron en El Salvador. ¿Sí? Por ejemplo, a Mauricio y a Belki, que en el último día me invitaron a desayunar y me regalaron esto. Mira. Se ve bien. Aquí está. La toalla del Salvador. Así, ellos me dijeron, bueno, que la tenía que colgar, la tenía que colgar en la pared, ¿sí? Porque así voy viendo por dónde he pasado yo. Aquí está, aquí está preciosa, ¿eh? Mira, está lindo. Y aquí, ¿ves? Desde aquí, Puerto de la Unión. Puerto de la Unión, aquí en la puntita. Ahí salió Frank Rubio. Ahí tiene una persona que es un orgullo para todos los hispanos, que representa y deja en alto a los hispanos, sobre todo a los salvadoreños. Entonces, yo quiero darles las gracias a mis amigos Mauricio y Belki por este regalo, como también el que me regaló la bufanda, el amigo William Panameño. Ahí está la bufanda del Salvador. Ahí está la bufanda del Salvador. Esto también. El polo, como le llaman aquí, del Salvador, el Jason, que me regaló. Tengo todo el outfit salvadoreño. Tengo hasta esto. Aquí para llevar el boli. Está todo preparado. Mira, mira, todo preparado. Hasta me traje las banderitas. Las banderistas del desfile del 15 de septiembre. Tengo todo. Sí, señor. Todo preparado porque, la verdad, han pasado cinco días. Desde mi llegada del Salvador. No tengo palabras, de verdad, para agradecer el trato recibido. Lo bien que me han tratado. La verdad que la gente salvadoreña tiene una manera de ser tan buena, tan linda, que es difícil de encontrar en cualquier parte del mundo que te traten tan bien. Me llevé una gran sorpresa porque no me esperaba. No me esperaba ese trato, esa manera de ser, esas palabras tan bonitas que se ven ya cuando ustedes mismos escriben aquí. Es una manera de respeto que tienen, de humildad, de sonrisa, que siempre están brindando al que no conocen, al extranjero. Un trato especial. Ahí me pone Churruti Internacional Sol. Te faltan las sandalias o ginas. O guinas. Ginas. Me vas a tener que explicar qué es eso. Ricardo Santamaría. Si me preguntas, en este momento estoy trabajando en un edificio en Florida. Nos vemos. Ah, mirá. Estás en la Florida ya trabajando de temprano, ¿no? Bueno, ahí es un poquito más tarde, quizás. Que son las ocho y media. Núria López. Buenos días en San Diego, California. Saludos cordiales, Mr. Turnes. Noemí. Saludito, Mr. Turnes. Regresé pronto. Edgardo Navarrete. Feliz día. Ana Cisneros. Qué bonita. Me encantó la bufanda del Salvador. Julio Sánchez. Gracias por las noticias, Mr. Turnes. Wendy Villanueva. Bien equipado, ¿eh? Rina Ixa García Hernández. Saludos. José René Sorto. Saludos. Osmar Maldonado. Linda Tuaya, Mr. Turnes. Cuando vengas de nuevo, tienes que venir a Chalatenango, Doña Alta. Isaac Ortiz. Aquí son las una y media. Es una hora menos en Inglaterra que aquí, sí. Harold Delgado. Hola, hermano. Muchas bendiciones por usted y su familia. Gracias por informar. Sí, señores. Marcial García. Saluditos de Nueva York. Carlos Calderón. Saludos from Florida, Mr. Turnes. Ahí está. Carlos Ayala. Hola, Carlos. Eso. Lo que quería yo hablar con ustedes antes de empezar de mostrarles este video de hace seis años que le hicieron. Yo sé que a ustedes no les gusta Univision. Lo que pasa es que Univision ha hecho un reportaje muy bonito sobre Fran Rubio de hace seis años. Y yo quería compartirlo con ustedes. Seguramente lo habrán visto, ¿no? U.S. Marine 202. I'm going to El Salvador and hide the guy from your video. Thank you. Ah, no me digas. Así que lo llamaste. Ah, qué le agria. Qué bueno. Sí, es muy buen muchacho el chiquito este. Por lo menos ahí te puede llevar para todos lados. Y es recomendable que ir siempre con alguien que conozca por dónde meterse. Porque, vuelvo a insistir, no se lo tomen a mal. Hay que saber ahí conducir. Y es uno que viene ya mentalizado para una manera de conducir. Cuando llegas a El Salvador no tiene nada que ver. Aparte hay que conocer el sitio. Si no vas a estar ahí dando vuelta y dando vuelta. Es complicado. Es complicado y siempre es bueno tener a alguien de la casa. Que te sepa, por aquí no, por ahí sí, vamos por acá, las cortadas. Y este muchacho, la verdad, que espero que te sea de gran ayuda. De nada, de nada. Ojalá que te vaya muy bien. Ana Silvia de Vidal. Para nosotros fue un orgullo que usted nos visitara. Nuestro país lo espera nuevamente con los brazos abiertos. Tráigase a su familia. Lo queremos mucho. Muchísimas gracias, Ana. XM, buenos días. Después les voy a comentar. Lo que estamos organizando. Lo que estamos organizando para volver a El Salvador. Aquilino García, ¿cómo estás? Aquilino, ¿cuánto tiempo es de tu tierra ancestral? Aquilino, ¿desde Galicia? Aquilino. Sí, porque mis padres son gallegos. Es por cierto, Aquilino, a finales de octubre voy a Galicia. Ahí estaremos una semana, ahí comiendo pulpo como locos. Vamos a ir ahí. Entonces, lo que quería comentarles era de que han pasado ya cinco días desde mi llegada de El Salvador. Estos cuatro días los he pasado un poco así convulsos en el sentido de que han venido familiares desde Uruguay a pasar cuatro días aquí. Entonces, estuve con ellos, todo para arriba, para abajo, mostrándoles la isla. Y no tuve mucho tiempo para sentarme y hacer un directo. He subido unos cuantos videos. Tengo muchos videos grabados y los tengo que ir subiendo de a poco. Tengo muchos grabados, ya ni sé lo que tengo. Pero claro, necesito el tiempo. Ahora voy a estar más tranquilo para poder hacer videos, para subir todo lo que me falta subir. Y también planificar la vuelta, la vuelta a El Salvador. Entonces, hay unos días nada más que los cuales podemos ir. Si voy con Santiago, porque él está trabajando y en el hotel le dan ciertos días de vacaciones. Y tiene que ser eso sí o sí. No se puede uno andar cambiando. Entonces, para ello, tengo que planificar irme unos días antes o irnos unos días antes de las elecciones, del 4 de febrero, ese domingo 4 de febrero, por lo menos unos 10 días antes e irnos dos o tres días después. Y lo que tengo pensado es, que ya lo habíamos hablado con Jason, es por ejemplo ir un par de días al aeropuerto. Irnos al aeropuerto y grabar la llegada de todos los salvadoreños que viven fuera, sobre todo de Estados Unidos, Canadá. No sé si alguno vendrá de España. Todos esos salvadoreños que van a llegar y entrar por ese aeropuerto solamente y exclusivamente para votar. Porque yo no sé si, yo creo que lo están habilitando, ¿no? Para poder votar desde el extranjero. Pero bueno, muchos tomarán la oportunidad de votar y pasar sus vacaciones en El Salvador. Así que probaremos cómo es el clima en febrero. A mí me gusta la lluvia. A mí me gusta eso que llueva de noche. Me encantó. Porque es relajante. Ahora bien, tengo que ir ya reservándolo porque los precios van subiendo, subiendo, subiendo. Ya los vi. La semana pasada el precio para ir a El Salvador estaba en 750 euros. La semana pasada. Yo no sé si era porque lo había visto en El Salvador. Y ahora, una semana después, se me dio por entrar ayer porque le confirmaron a Santiago que sí, que puede esas fechas viajar. Y voy a entrar a reservarlo y ya había subido a 1.050. 300 euros de más. A la miércoles. No sé si será porque estoy acá. En España ya es más caro que era cuando estaba en El Salvador. He mirado por varias aerolíneas. Iberia sigue siendo la más barata y la más rápida porque va a vía a Guatemala. Y después la vuelta ya es directo a San Salvador, Madrid. He mirado en Lufthansa. El precio bastante mejor el de Lufthansa. Pero va a Nueva York. Y de Nueva York viene para acá. Yo lo que no quiero es... Son muchas horas de vuelo. Ya son 20 horas. Ir hasta Nueva York y Nueva York bajar. Después está la otra, Avianca. Avianca trabaja con el Europa que va a Panamá. Y de Panamá suben a Avianca hasta El Salvador. Esa es otra. Pero también sale más cara que Iberia. Iberia es la mejor opción, sin dudas. Aparte, digamos, el servicio del retodo es bueno. Te dan tres comidas. Lo que sí voy a tratar de elegir el asiento cómodo. Porque yo más o menos entro, miro 1,75, ¿no? Y entro ahí en el asiento. Apenas me suelen un poquito de las rodillas. Porque es incómodo. Cuando te tiran el asiento hacia atrás, lo tienes aquí. Y es incómodo de volar. Y comprar, por ejemplo, las sillas que están en el... Digamos, en la parte de emergencia, en la salida de emergencia, te cuesta cada una 75 dólares o euros, desde aquí, obviamente. Más o menos es lo mismo el euro con el dólar. Un poquito más el euro. Pero después, las sillas que son las comunes, el resto, anda en 32. Pero claro, yo miro 1,75, pero Santiago miro 1,90. Tiene que ir así, todo torcido, con las primas torcidas. Y son diez horas y media, bastante incómodo. Pero ya veremos, o lo saco ya, o me la juego a esperar, a ver si entra alguna promoción de Iberia que haga una oferta y que bajen. Pero yo me temo que, con todos los vuelos que va a haber en esa fecha hacia El Salvador, tanto American Airlines, United también lo vi. American Airlines es carísimo. United más o menos anda ahí. Pero también hay que ir a Estados Unidos. Y se hace más largo. Entonces ahí no lo voy a hacer. J. Arevalo Bukele 2024. Trump 2024 será mejor para El Salvador. Guille, parece que sí. Están habilitando el voto en el extranjero para los salvadoreños. Sí, claro, hay muchos que no van a poder ir. Creo que eso es la mejor opción. Ángel San, saludo, aprecio a Mr. Turner. Lo de Rubio es increíble. Pobre hombre, ya dijo que si hubiese sabido de antemano el tiempo que permanecería fuera de la tierra, hubiese rechazado la misión. Es que es más de un año. Y él tiene cuatro hijos. Wendy Villanueva, será un buen video. Irma Bonilla, señor Turner. Le comento que usted y su familia han sido ya adoptados por los salvadoreños cuando llegará a su nueva casa. Muchísimas gracias, Irma. XM desde Houston, saludos. Ana Suazo, bien se le ve la camiseta. Es linda esta camiseta. Está linda. Está bien hecha. 100% algodón. No pone dónde está hecha. Me imagino que será en El Salvador. Meky Flores, buenos días, Mr. Turner. Mi opinión es que la compañía, cuando ven que uno checa cada rato, en lugar de bajar, suben los precios. Eso es lo que pienso yo. Que si vas entrando muy seguido, pero traté de hacerlo desde otro ordenador y en incógnito. Y me sale lo mismo. Me sale lo mismo. Julio Rodríguez, lindo mi pulgarcito. Gracias por quedarlo y felicitaciones, Safran, por llegar a la tierra. Hola. Me alegra que fue El Salvador y yo también. Fui en El Miro desde Barcelona. Saludos, vecina. J. Arevalo. Me llega con todo, Mr. Turner. Yo viajaré en febrero solamente a votar. Tal vez lo miro en mi bello país. Soy de La Unión. Frank Rubio, orgullo salvadoreño. También de La Unión, de donde es Frank Rubio. Rina, gracias por mostrarnos ese video. Muy valioso. Mirarlo ahí. Es que no lo puedo mostrar más. Porque me lo... Claro, me lo baja en el video. No puedo mostrar cosas que no son mías. Yo fui en agosto y mi país está mucho, mucho mejor. Otra cosa que quería comentarles. Hoy en la tarde, a las 7 de la tarde de España, voy a hacer este un vivo o me van a entrevistar un chico salvadoreño que vive en Holanda. Su nombre es, lo voy a escribir, Jos, de Josué, Jos, salvadoreño, pero sin la N, salvadoreño. Sería así. A las 7 de la tarde de España va a hacer esta entrevista. Vamos a hablar un poquito de todo. No sé todavía qué me va a preguntar, no sé nada. No lo sé. Después estoy preparando también unas cuantas entrevistas con salvadoreños que viven en el exterior. Ya iremos viendo a ver si somos capaces de encontrar algún diputado que quiera participar, que quiera entrar en algún vivo. He tratado, he enviado mensajes, estoy esperando respuestas. Elia Hernández Rubio es una foto de todos los salvadoreños. Muchos han sobresalido en diferentes campos como básicamente nada. Claro, Frank logró lo que todos los niños sueñan. Sí, señor. A las 7 p.m. de España, acá en Minnesota, son las 2 a.m. A las miércoles, las 2 de la mañana en Minnesota. Vaya diferencia horaria que hay, ¿eh? La verdad, Juan Chorriado, 22, me dijiste, ahora me está en turno. En julio, California, son las 5 y 52 a.m. Saludos. Bien tempranito, sí. Usted puede mostrar, pero haciendo pausas a manera de comentarios el video. Trátelo así. Yo espero, a ver, a ver este, yo ya lo, bueno, ya no lo muestro más. Acá, volviendo a conectar. Bueno, es mejor ya dejarle el enlace y que ustedes mismos lo puedan ver entero. Es un video que subieron hace 6 años. Está muy lindo eso, ¿no? Gladys, yo estaré trabajando, pero lo voy a mirar a las 19 de España. Muchas gracias, Gladys. El tema es eso, que me va a hacer una entrevista sobre las 7 de la tarde. ¿Qué más les tengo para contar? El tema de irme a El Salvador nuevamente. En febrero, todavía no lo saqué el pasaje, en febrero vamos a ir. Hemos hablado con Santiago, a él le han dado las vacaciones. O sea que iremos, van a ser creo que son 12 días. 12 días, no lo tengo confirmado también. Y nada, estoy esperando para reservar el pasaje. Él tiene que renovar su pasaporte porque estaba vencido. Yo ya lo tengo y nos vamos a ir. Nos vamos de vuelta. Nos ha invitado mucha gente de todos lados y le tengo que agradecer. Por ejemplo, hay un señor que me ha invitado de un hotel que tiene en la calle, en la calle, perdón, en la playa Espino del Espino, que quedé en ir y no pude ir. Entonces eso lo voy a tener que hacer porque me han insistido y claro, eso queda mal no ir. También hay otra señora que me invitó a pasar por su casa. También tenemos que ir porque la gente se lo toma mal si no vas. Yo trato de ir lo posible, tratar de satisfacer a todo el mundo, pero es complicado porque también dependes de terceros para moverte. Gracias a Jason, que él me dio una mano muy grande estando allá, porque si no fuera por él no conocería nada. Porque no es lo mismo ir con una persona que ir solo. Pero si fueras salvadoreño, que conoces el sitio, vienes a tu país nuevamente, sabes por dónde moverte. Pero uno que no sabe nada, necesita siempre de alguien, de un guía, de alguien que te lleve por los sitios justos, por dónde hay que moverse. Entonces es bueno saber, por eso hice yo un video con este chico, que era el nombre. Mira que es fácil, pero a la vez difícil de recordar, jugué. Era así, sí, creo que sí. Y él hace servicios que te lleva a todos lados, también trabaja como chofer. Sí, puedes alquilar tu auto y él hace de chofer y te lleva para todos lados. Es mejor así, es mejor así que andar solo conduciendo, alquilando un coche, porque no GU. Ana, suazo, GU. Sí, exacto. Y yo quería comentarles, aparte de todo eso, que ya les di las gracias para los que no entraron al principio, a los regalos que me he traído, todos estos souvenirs, si se le puede llamar, la bufanda, la toalla, el polo este, todo vestido del salvador. Ahora bien, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, ¿no? Sobre el tema de Frank, Frank Rubio. Yo lo he vivido en Estados Unidos y lo puedo llegar a entender con mi amigo Roberto. Él se llama Roberto. Tiene apellido español y el segundo es un apellido alemán. Bien, pero en Estados Unidos le quitan la O, se pasa a llamar Robert, y usa el apellido alemán. Entonces yo le hablé, pero Roberto, ¿por qué no te hace llamar Roberto? Dice, no, porque Robert suena como más anglosajón, como que queda mejor y es mejor aceptado aquí en Estados Unidos. Como también sus hijos no hablan una palabra en español, todo en inglés. Porque la abuela de su mujer, que es, digamos, de ahí de Estados Unidos, de toda la vida, le decía, no, no hace falta que aprenda español porque le vas a llenar la cabeza de otro idioma y lo vas a confundir. Y a veces uno piensa también que, yo no sé si es el caso de Frank, porque claro, uno dice Frank Rubio, es un hombre anglosajón, quizá no se llamaba Frank, tendría otro nombre en un principio. Al estar allá en Estados Unidos, se puso Frank. También puedo entender que, a ver, cuando bajó con todo el equipaje, todo el equipo de astronauta va con la bandera de Estados Unidos, no la de El Salvador. Y si le dicen, ¿usted es salvadoreño o es norteamericano? ¿Y él qué diría? ¿Se sentiría salvadoreño más de El Salvador o más de Estados Unidos? Quizás tenemos la misma, muchos de los que nos fuimos, la misma disyuntiva. Uno, donde nació, quizás es, obviamente, dependiendo si te fuiste desde chiquito o te fuiste de grande, porque uno puede, a pesar de que los padres de uno, que quizás muchos de ustedes que están mirando ahí, sus padres eran salvadoreños y nacieron en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, quizás ni hasta conozcan su país, el país de los padres donde nacieron, ni lo conozcan, y digan, no, yo soy de Estados Unidos, y a pesar de que sus padres y todas sus familias es de El Salvador, y se sientan como quizás acomplejados de decir, ah, no, yo salvadoreño no soy. Es un poco raro, ¿no? Porque a veces yo hablo con mi hijo, que también es hijo de uruguayos, porque nosotros dos somos uruguayos, y a pesar de que mis padres y mi familia era toda española, la familia lejana de Giovanna también era española, podrías decir, sentirse más español, dice soy español, pero también uruguayo, de los dos lados, pero tiene más afinidad quizás con Uruguay, a pesar de no haber vivido allá. Es raro, pero lo siente así. No sé si será porque es el país más chico, es el país débil, o porque España carece de cierta parte ahora mismo de patriotismo, que se vio, por ejemplo, en El Salvador, el patriotismo que hay, y uno se hace querer por ese país, ¿no? Porque siente su bandera, se sienten orgullosos del país donde nacieron, y aquí hay tanta, digamos, España son varias naciones dentro de un país, ¿no? Porque están los catalanes, los vascos, los gallegos, que tiran cada uno para su lado, y realmente hasta muchos tienen hasta vergüenza de la bandera española, y que no le representa, y todo, es unas cosas raras, así que pasa aquí que es difícil, ¿no? Es difícil de entender. Sin embargo, nosotros en Uruguay somos patriotas, que se demuestra, por ejemplo, cuando juega la selección uruguaya, ¿no? Ahí se demuestra que el fútbol une, a pesar de toda la diferencia, los problemas que puede existir, pero de verdad el fútbol es lo que une, y a los uruguayos es a los que nos hace sentir, orgullosos de ser uruguayos, quizás el fútbol sea una vía, quizás por otro lado, uno puede decir, ay, tuve que dejar mi país, muchos tuvieron que dejar el país, las cosas no funcionan como tienen que ser, nadie quiere dejarlo, su país de origen, pero los temas económicos, la violencia, lo que es el tema ahora de seguridad que está pasando en la mayoría de los países de Hispanoamérica, que no se puede andar por la calle tranquilo, sin miedo a que te roben, cosa que El Salvador ahora ha dejado de pasar. Bueno, eso es lo que vi yo, ahí no me pasó nada, de verdad, te digo que no anduve preocupado de estar mirando hacia atrás, a ver si viene alguien, y mira que me metí en barrios así complicados, que si no sabes, tú ves esos barrios y dirías, aquí, aquí yo no me meto ni loco, esto da mala espina, y no pasó nada, no pasó nada, yo te puedo confirmar que en El Salvador se vive un estado, un estado, digamos, de seguridad que es difícil quizás encontrar en otros países. Yo no te voy a hablar por otros países de Latinoamérica, excepto Uruguay, que es lo que conozco, Argentina, por lo que veo, veo muchos, y Pastor, que estás aquí, estás aquí, él hace, Pastor Comunica, donde pone Pastor Comunica, está en verde, él hace videos de Argentina que se van para España, o vienen para España y otras partes del mundo, y hay muchísima gente que está dejando el país, cansado sobre todo de la inseguridad, ese gran problema que existe en Hispanoamérica y que parece que no tenga solución, yo no sé qué van a hacer los gobiernos con sus discursos tan tibios que no le quieren poner fin a eso, como si fuera un negocio, y cómo puede ser que un país como El Salvador, no en cuatro años, sino en dos, como me dijo Cristian Guevara, el diputado, me dijo, no, en dos años han podido lograr de pasar del país más inseguro del mundo al más seguro, en dos años, y por qué no lo puedan hacer en otro lado, es una cosa que uno no llega a entender, y la gente está cansada ya, y cada vez emigrar a otro país se está haciendo más difícil, no era como antes, ahora por ejemplo, tanto venir a Europa o ir a Estados Unidos, a pesar de que sigue entrando mucha gente en Estados Unidos, yo no sé qué va a pasar, porque yo he visto lo que está pasando por ahí, por Nueva York, toda la cantidad de inmigrantes, si no hay trabajo, ¿dónde van a meter esa gente? ¿Qué van a terminar haciendo esa gente si no tiene para trabajar, no tiene papeles, no tiene manera de ganarse el sustento? ¿Qué van a terminar haciendo? Es muy difícil, por eso debe ser el único país El Salvador en el cual ahora la inmigración es inversa, ahora la gente quiere volver, la gente quiere volver a su país El Salvador, y lo he hablado con personas que han hecho toda su vida en Los Ángeles, lleva más de 40 años en Los Ángeles, han logrado tener unos ahorros para poder invertir en El Salvador y me comentaron, yo no invierto en El Salvador porque tengo miedo que me roben todo, yo ahí no invierto y a partir de que este gobierno asumió, cambió tanto la mentalidad que ahora los salvadoreños están volviendo a invertir y están pensando en su país que ese es el futuro y empiezan a construir hoteles, empiezan a crear este trabajo, restaurantes, todo tipo de negocios en el cual va, eso va a ser un beneficio para toda la gente que viva en El Salvador, todos los proyectos de inversión, de infraestructura que están haciendo, sí que en las afueras de San Salvador hay un colapso de tráfico porque están haciendo ahí una gran obra, es más, yo tengo grabado porque me paré ahí en esos atascos, me paré como estaba todo parado, nos pusimos en un costón y empecé a grabar y con un dron para ver este, para ver lo que lo que están haciendo y es bestial y las carreteras del Salvador no están mal, no están mal porque han durado por todos lados y no están nada mal, están muy bien, lo que sí, como muchos de los que me comentan, quizás necesite la gente quizás un poco de información, de educación vial, de cómo conducir, de que si pasas por la derecha no se pasa, hay que pasar por la izquierda, pero claro, van por la izquierda conduciendo tranquilamente y lo tienes que pasar por la derecha y eso causa estrés porque no hay un orden, he visto que hay cebras en las carreteras principales, hay cebras para la gente cruzar, pero claro, uno asume que una cebra es para cruzar el peatón y que el coche pare, pero ahí no para nadie, pero aparte lo veo normal, yo creo que paran en ese medio, es como una autopista, que paras ahí y el que viene acá te lleva por arriba, son ciertos detalles como también de que en los bordes de la carretera hay mucho negocio, hay mucho negocio, el que quiere comprar, para, tiene que meter su coche, frenar, ahí crea cierto caos en el tráfico, también cuando salen las maquilas, en las maquilas toda la gente que trabaja, tiene todos esos busos, montones de busos, se forman tremendos atajos, pero, esos son años, años de decadencia y no se le puede culpar a un gobierno como el de Nayib Bukele actual, culparle a él de todos estos problemas, porque eso va a llevar tiempo arreglarlo, no es de un día para el otro, hay que tener paciencia, obviamente que el que vive en El Salvador quizás no la tenga esa paciencia, quizás necesite cambios rápidos, repentinos, así para poder progresar, la vida no es fácil, la vida realmente hay en El Salvador, no es sencilla para la persona que vive de un salario común, porque si usted compara los precios, no te voy a comparar con Los Ángeles, que sé que hay muchos salvadoreños que viven en Los Ángeles y dirán, bueno, Los Ángeles es todo carísimo, obviamente también se gana más, en El Salvador, si lo comparo con España, la gasolina es un poco más barata, así, y después el resto de los precios más o menos son parecidos, son parecidos, pero se gana poco, entonces yo creo que para en El Salvador para tener quizás un pasar más o menos normal habría que andar ganando arriba de los 800 dólares, creo yo, así, a grosso modo, mirando los costes, aunque uno se puede rebuscar conociendo, conociendo el pano, conociendo dónde moverse, quizás en lugar de comprar en supermercado va a la feria, le sale más barato como en todos lados, ¿no? Vamos a leer un poquito los comentarios, así no los abandono, BW Enterprise, por la constitución eres salvadoreño si tus padres o uno de ellos es salvadoreño, eres, pero tienes que sacar tu partida por tu voluntad, José Argueta, todo lo que usted está diciendo ya lo había dicho el presidente del Salvador, va a crecer mucho cuando regresen todos los salvadoreños de alrededor del mundo, hablando diferentes idiomas, etcétera, correcto, Miguel B, un saludo de Nueva York, entiendo que el Salvador no tiene ningún programa en la exploración del espacio, fue enviado por NASA y quiere suponer por eso que lleva la bandera de Estados Unidos, claro, es así, es que sí, yo lo entiendo porque si es Estados Unidos que paga todo, no te vas a aparecer con la bandera del Salvador, aunque la tengas por ahí, bueno, ahí chiquitita, ahí como diciendo, bueno, ahí está el Salvador, ese puede entender porque es el que hace toda la inversión, Eduardo Cana, Mr. Toon, ese creo no es causa de controversia para los salvadoreños, yo tengo 73 años y siempre me llamaron Eduard, pero soy Eduardo, el salvadoreño es único y usa brother para saludar, para saludar, exacto, Eduardo, tienes que entender este, porque en ciertas partes donde vivimos nosotros, eso no se utiliza mucho, lo que sí te digo, por ejemplo, en Uruguay, hablando de nombres, es muy común los nombres que empiezan con W, anglosajón, Washington, William, Walter, Waldemar, no me viene ninguno más a la mente, se estilaba mucho, ahora es más, hay mucho este nombre, anglosajón con apellido español, ves, ahí me pones, Edward, te llaman Edward, a mí también me gusta que me llamen a veces Alexander, si voy a un sitio de habla inglesa, llámame Alexander, porque les cuesta decir Alejandro, por ejemplo, a Santiago les cuesta decir Santiago, y dice Santiago, y ya me mata la risa, Oscar, mi hijo visitó el salvador por primera vez el mes pasado, tiene 23 años y nació en Jacksonville, Florida, él es el que me empujó para que lo llevara porque quería conocer las raíces, ¿ves? eso está lindo, que tu hijo te diga, papá, mamá, quiero ir a conocer donde nacieron ustedes, eso es precioso, por lo menos para saber de dónde salieron, que no pierdan las raíces, que no, eso no, la esencia, de dónde vienen, que no las pierdan, y que si en un futuro las cosas no va bien, o quiere, quiere irse de Estados Unidos, de donde esté, siempre sepa que el país de sus padres es su casa, Raúl Torres, cuando mi hijo tenía 7 años me lo traje con visa de turista, él estudió aquí, se insertó en la cultura norteamericana, hoy tiene 25 años de edad, trabaja en el área de la tecnología en banca, con 7 años se lo llevó, y sí, y ha progresado, Flores, Frank Rubio, casi en todas las entrevistas que ha dado, este dice que está orgulloso de ser salvadoreño y a pesar de que nació en Los Ángeles, muy bien, tú tocaste el punto del deporte UNED, ves el patriotismo, pero los enemigos de España no quisieron ver a España patriótica y por eso crearon de la nada y con la ayuda de esa tipa crearon un problema, sí, aquí hay un problema que ya me tiene aburrido, yo apago la televisión de verdad, seguramente hay muchos españoles que me miran, podrán, me van a criticar, me van a criticar porque claro, no van a decir es que venís a hablar, si no te gusta andate para tu país, para Uruguay, lo bueno que tengo o no tan bueno que quizás al ser hijo de españoles no sé si me da el derecho a hablar, me da el derecho a hablar porque llevo ya más de 25 años y entonces acá pago mis impuestos y estoy aportando y he aportado durante todos estos 25 años un montón de dinero aquí y mis padres trajeron sus cosas de Uruguay y dejaron Uruguay, también me los traje y han traído todo lo que tenían allá para acá, entonces yo creo que me siento más que con mucho derecho de andar y criticar lo que se hace mal en España y para mí hay cosas que ya en este momento ya la gente está harta de lo que está pasando, estoy harto de ver todos estos políticos mamarrachos, son un desastre, un desastre todo, pero es lo que la gente votó, la gente votó para que todos trataran de llegar a un arreglo, no votaron mayoría, no era como antes, bipartidismo, el PP, el PSOE, hay varios partidos ahí acoplados, tanto a la derecha o a la izquierda, y uno hablando mal del otro y así todo y eso ya cansa, ya cansa, al final te dan ganas de decir, va, esto ya, querés irte del país, no hay solución, no va a haber solución, y se juntan uno con los otros, que es el independentista y los etarra y no sé qué, es como si saliera un partido político de los maras y que se presentaran al congreso y lo votaran y hay gente que lo vota y tiene representación y tienen votos y claro, y no va a juntarse con los maras y algo parecido con lo de la ETA, ¿no? Bueno, Héctor Contreras, Fran Rubio nació en Estados Unidos muy pequeño, lo llevaron a El Salvador y se quedó ahí hasta los seis años bajo el cuidado de la abuela, sí, es lo que puse en el video, lo decía, en la unión, nació ahí, estuvo seis años, se lo mandaron tiernito como decía la abuela, me gustó esa frase, se lo mandaron tiernito, Gloria Berrios o Berrios, muy buenos días, Mr. Dunn, un abrazo virtual desde Lancaster, California, se le quiere a usted y demás, familia, muchas gracias, Ana Valera, Pastor Comunica, saluditos, vaya a El Salvador también, sí, que vaya el Pastor, Pastor ya le dije, tiene que no solo hablar con argentinos que se han ido, que hable con gente de otras partes también, de salvadoreños, colombianos, de toda América, salud de Colombia, en realidad su nombre de pila es Francisco y puedo asegurar que siento orgulloso de sus raíces, nación de Estados Unidos pero es salvadoreño en el fondo de su corazón, un abrazo, Adolfo Flores, Francisco, claro, Francisco en Estados Unidos quizás, hola Francisco, Francisco Rubio, no sé, le pusieron Frank, yo no me cambiaré el nombre nunca, es una identidad también, es una identidad de uno porque si uno se lo cambia para querer encajar en otra sociedad, ya no, eso para mí no, a mí no me gusta, me llamo Alejandro y me llamo Alejandro, si no me quieres llamar Alex, te cortan, te lo cortan, son maneras de, si llamas Francisco, un lindo nombre, Francisco, mi tío se llamaba Francisco, pero bueno, Andrés Lende, la seguridad del salvador es lo que esperaba, cuáles son, cuáles son ideas de seguridad, para mí, seguridad, es lo siguiente, seguridad es, por ejemplo, no tener que, dejar la casa, no tener que dejar la casa y cuando vengas, la tengas ocupada, te la hayan robado, no tener que quedarse una persona porque tienes miedo a que te roben la casa, no tener que tener, valga la redundancia, rejas en tu casa y encima de las rejas, rejas eléctricas, porque igual las rejas normales se las saltan y que tengas siempre con el cartel, el cartel seguridad privada y tú en tu teléfono, mirando ahí cuando no estás en tu casa, a ver si alguien anda por ahí merodeando y estar siempre pendiente, 24-7, de que no pase nada, seguridades, por ejemplo, voy con el teléfono hablando y que no estés preocupado que venga un par de locos ahí en una moto y te peguen el tirón o las señoras que van en el bolso, que no tengan que ir con el bolso así apretado adelante por miedo a que venga una de la otra moto y te robe cualquiera, o seguridades, también es que estés tranquilo en la parada del bus en cualquier barrio esperando el autobús y no vengan y te asalten, hay 50.000 cosas que son mínimas que uno quizás las percibe como tonterías, pero esos son los pequeños detalles en los cuales hace que mucha gente se canse, se canse, es lo que está pasando en todos lados, aquí por ahora no pasa, no pasa en las ciudades más o menos que están controladas y las grandes ciudades como Madrid y Barcelona que el carterismo es el robo así a pequeña escala sucede mucho, lo que sí no te va a pasar es difícil es que vengan y te peguen un tiro, porque están prohibidas las armas, en Estados Unidos me sabrán decir qué es lo que pasa, pero el tema ese acá es seguro y uno cuando está aquí ya baja los niveles de seguridad y baja todo digamos ese bloqueo que tiene, pero cuando uno va hacia allá, cuando voy a Uruguay lamentablemente las antenas ya empiezan a funcionar nuevamente, ya se empiezan a activar y decir bueno vamos a ver no llevemos relojes no llevamos cadena vamos a ir con una ropa adecuada no vamos a demostrar que somos turistas vamos a movernos por ciertas zonas no andes por tal calle a tal hora con la gente trata de caminar por lugares donde haya movimiento ahí empieza todo ese martirio que te cansa dice ya te quita las ganas de ir aunque te guste y lo digas bueno lo acepto voy lo hago lo he vivido porque yo cuando estaba por allá lo que lo que hice fue alquilarme un auto en Uruguay yo sé moverme por allá en Uruguay por Montevideo digamos conozco todas las calles me sé por dónde mover dónde no tengo que meterme pero yo lo que hacía ya en plan seguridad usted fíjese hasta dónde llegaba lo que tenía yo ahí mentalmente para que no pasara nada si había un semáforo yo dejaba el coche con bastante antelación muy atrás dejando espacio delante por si venía alguno con una moto y quisiera robarte porque ahí va te roba te metes la pistola ahí dame todo lo que tenés y ya está entonces yo hacía eso porque por si así tenía hueco para escaparme y temblaba por los barrios que pasaba si había un uruguayo mirándome Susana o ya saben a lo que me refiero por ciertas calles de ahí que eso era terrorífico dice cómo llegó a ese nivel se ha venido todo abajo y nada el tema es que gracias a aquí en El Salvador eso no está pasando yo no me imagino a los otros países porque estoy hablando de Uruguay que supuestamente de los países más seguros de toda América de todas las Américas es el más seguro el más chiquitito el que tiene menos población y sin embargo y sin embargo es el país después de Haití con más encarcelados es así Uruguay Uruguay José Argueta así era antes en El Salvador yo fui al centro histórico y tuve que dejar hasta en cinturón en casa Luis Godine saludos de California Oscar Flor enero y febrero más barato y menos calor sí pero es que no me salió más barato ir ahora y febrero lo subieron así de golpe en una semana me lo subieron 300 euros J. Arevalo aquí en los estados hay más armas que niños felices se puede vivir así porque muchos pretenden que no se prohíba estar armado que se pueda andar por la calle armado como en el viejo salvaje oeste pero bueno es que no eso cada uno dice lo que quiera yo de verdad nunca he tocado un arma mi padre usaba mi padre porque estuvo en la guerra civil acá en España él sabía manejar armas él siempre tenía un arma ahí guardada pero las armas las carga el diablo hay que liberar la verdad y dársela al pueblo español y como los enemigos que la secuestran y la oculta y saquea José Argueta para la próxima tiene que traer toda su familia el salvador es que no puedo José viene este Santiago conmigo que ya es mucho pero Giovanna no puede alguien tiene que quedarse a cuidar los perros la casa tiene que hacer sus cosas el trabajo y todo es que es complicado Leonidas López gracias Mr. Turner por dar este espacio a todo lo bueno que gracias a Dios hoy se vive en el salvador Dios lo bendiga por su humildad no es que yo creo que he topado con gente que más o menos es así como como yo que es perfil bajo que no le gusta mandarse la parte de agrandado y tal y siempre trato de ir con una sonrisa y tratar a todos a todas las personas de la misma manera si tiene dinero si no tiene para mí los trato igual y yo creo que aquí con los salvadoreños he encontrado gente que más o menos actúa como yo entonces por eso si hay aquí hay una conjunción y estoy contento yo estuve muy contento de estar allá es que todos todos los que te atienden la manera la manera de hablar y todos los los comentarios el que comenta el que el que participa lo hacen desde con respeto y si tienen que decir una crítica te lo dicen como pidiendo perdón para que no te vayas a enojar no te la tiran así que te calle que estás hablando no seas burro no seas así no son no son tan no van tanto ahí este al hueso son más diplomáticos que te lo dicen de cualquier manera porque hay maneras de decir las cosas Leonidas López gracias Mr. Tunes por dar este espacio lo leí Renesón estoy aquí pero empiezo desde el principio por haberlo completo gracias por este estar en vivo orgulloso centroamericano gracias René Reinaldo Hernández saludos de Carolina del Norte José Argueta lo entendemos perfectamente es lo mismo que sucede en Estados Unidos con este gobierno demócrata lo que están haciendo en Estados Unidos yo lo que veo lo que pasa en Los Ángeles todo no sé la verdad en qué piensan estos gobiernos bueno qué negocio hay detrás de todo eso uno vaya a saber todo lo que hay detrás todo lo que lo que uno no se entera ¿no? y España linda unida Ernesto Aguilar por esto me gusta la canción de Alberto Cortés no me llames extranjero no me llames extranjero Alberto Cortés cantante argentino me encanta esa música yo he visto que en El Salvador a la gente le gusta mucho la música española argentina música hispana que en todos los restaurantes te los ponen y es lindo ¿ha sabido que se entrevistará con Mau? ¿he sabido que se entrevistará con Mau? ¿y cuándo? Carlos Humberto no lo sé todavía tengo que hablar con él tengo que hablar con él me gustaría así hacer otra entrevista Misael Ramírez de Carolina del Norte te saluda un salvadoreño Waldo Verdugo saludo de Virginia Mister Ana Amaya buenos días Mister Túnez saludándole de nuevo desde Sacramento muchas bendiciones a usted y familia vamos a ver cuando Ronald habla de España tenés todo el derecho habla de España tenés todo el derecho y sí que faltaba más uno no puede hablar por ejemplo yo no puedo hablar del Salvador hablar y criticar o hablar bien del Salvador porque no vivo ahí no he vivido ahí y no tengo familiares ahí entonces no puedo decir nada uno lo que ve es desde afuera objetivamente uno ve sin sin tener este sin ya traer digamos cómo se puede decir la palabra correcta a veces me falta vocabulario cuando me pongo a hablar y eso y eso me fastidia quiero decir una palabra y que no me sale ¿no? cuando viene ya con prejuicios y pensando bueno voy al Salvador y voy a pensar Salvador está hecho un desastre porque está lleno de maras y tal y vengo con ese prejuicio y voy a ver que a pesar de que esté todo lindo y se empieza a ver todo igual negativo y voy con miedo a ver que no me roben que tal y que cual y entonces va con ese prejuicio y dice bueno el Salvador no es lo que pensaba pero el Salvador uno cuando va con la cabeza limpia que no tiene contaminación de decir bueno yo voy al Salvador y voy a ver lo que voy a ver voy a decir lo que voy a ver pero también hay que tener en cuenta que uno de si ya desde el primer momento recibe una buena impresión de la persona te van a buscar ya te dan alojamiento te dan todas las facilidades te llevan para aquí para allá entonces uno va a salir con una mirada positiva dentro de todo te van a llevar a los lugares malos medianos y buenos te llevan para todos lados entonces uno se da una imagen no te llevan a los lugares que quizás pueda tener problemas eso va a tener una opinión positiva pero yo te digo hay ciertas cosas que para mí no me gustan te lo digo no hay ciertas cosas que no aparte no no me gusta andar ahí enfatizando siempre en lo negativo a mí lo que te digo de positivo lo que tiene lo que tiene el salvador y ojalá que nunca lo pierdan y eso es lo que se tienen que sentir orgullosos y siempre estar con la cabeza en alto es la manera de ser que tiene el salvadoreño las buenas personas que son lo amables que son eso no lo puede perder nunca tienen que ir con la cabeza en alto y ahora más no solo porque está ahora un presidente como Nayib Bukele que lo que uno cuando dice soy salvadoreño y ya lo identifica con Bukele que bien que están haciendo las cosas si para algunos para otros no pero si la realidad es eso la realidad que la mayoría de la gente está con él de todo si usted pregunta en Hispanoamérica cualquiera está con él sabe como esperaría que a un Bukele le metieran en su país para arreglar toda la violencia que hay de una vez pero claro los gobiernos es como que le tienen envidia y no pueden no pueden andar haciendo lo mismo que hizo él porque no quieren porque no pueden vaya Dios que que hay detrás escondido de todo eso de por qué no querer terminar con toda la delincuencia porque es inagotable no van a terminarla nunca mano dura pero si uno dice mano dura en ciertos países ya lo van a tildar a usted este es un fascista un dictador mano dura ¿por qué? pues es complicado ya es tan complicado y ya cansa escuchar todos estos políticos y por eso a mí me gusta hablar de todo esto hablar de lo que pasa en El Salvador hablar de lo bien que están haciendo las cosas ustedes han visto ustedes han visto cuando fui a la asamblea legislativa como me trataron es como si fuera llegar ahí una cadena de televisión de las más importantes del mundo vienen los diputados se ponen frente a mi GoPro una camarita así que ni trípode ni nada y empiezan a hablarme como si estuvieran hablando al presidente y eso ¿quién lo hace? ¿quién lo hace? ojo no soy tonto yo yo puedo entender que el actual gobierno no quiera dar entrevistas a cadenas que le van a criticar ¿sí? tenga eso en cuenta también porque uno puede decir bueno viene una cadena le va a hacer preguntas incómodas y capaz no quieran escuchar preguntas incómodas vengo yo que han visto que yo solo hablo positivo de todo lo que veo entonces este me sirve lo voy a entrevistar o le voy a dar una nota lo que sea o le voy a hablar a la cámara para que se quede contento y me quede contento sí tampoco yo me voy a poner a preguntar a los diputados como muchos me criticaron ¿por qué no le preguntás cosas realmente que interesen? la misma pregunta que ya la tienen la respuesta ya ya la tienen sabida y te van a responder siempre lo mismo y yo no le voy a preguntar a ver usted ¿qué piensa hacer con el tráfico? ¿qué piensa hacer con la pobreza? no era momento para preguntarle eso eso ya lo debaten ahí yo le voy a la pregunta dice ¿cómo se hace? ¿cómo se hace para tener el país terminar con la inseguridad? y ya está es la pregunta te lo respondió sencillo sencillo te lo respondió y nadie lo hace nadie lo hace usted entra en la asamblea legislativa tienen tienen ahí mucho control para entrar no entra cualquiera no no entra cualquiera hay que entrar hay que tener la manera que entre yo fue a través de contactos entonces también estudiaron lo que yo subía a las redes antes de decirme que sí me pidieron el pasaporte después te lo devuelven al salir entras ahí seguridad aquí otro control de seguridad te vienen a buscar te llevan y después bueno cuando estás adentro hay una salita para para los creadores de contenido eso está espectacular y eran muchachos jóvenes todos y había hasta una chica que también hace contenido en youtube que no tenía ni los mil suscriptores todavía les da igual le dejan entrar a cualquiera dejaron entrar a mí y dejaron entrar a cualquiera entonces ahí este ahí te das cuenta que es todo abierto cualquiera porque yo podría salir de ahí y decir esto el trato fue horrible aquí esto podría entrar a mentir después claro olvídate no entraba más ahí pero es que no no hay nada para mentir es toda la verdad el trato fue excelente y eso es que me metí en un lugar donde tenían era como un call center tenía cada uno un sitio así separado había una mesa separado con así como una unas maderas su silla y había un montón de gente ahí trabajando y entré a preguntar por William Soriano a ver dónde estaba William Soriano si podía hablar y la señora viene y va a preguntar a ver si podía venir y me dijo muy amablemente en estos momentos estoy en la reunión no puede pero ahora cuando salga entonces ahí podemos hablar con él y fue así y no solo fue William Soriano fueron muchos más que hablaron y no pasa nada sin vergüenza porque yo soy a veces muy vergonzoso no me gusta no que sea vergonzoso sino es que no me gusta invader el espacio de los demás porque cuando están trabajando cuando alguien está haciendo algo no me gusta meterme ahí con la cámara y preguntarle no me gusta preguntar antes a ver si se puede si le gustaría participar y está no me gusta ir así de pesado porque yo no quiero hacer lo que no me gusta que me hagan a mí no se lo hago el otro hay que ir con respeto siempre y más cuando con gente así no se puede tratarlo así como si fuera venía aquí a hablar a mí para mi cámara porque porque soy Mr. Turner no quien sos vos quien te conoce y fue estupendo una maravilla el trato que he tenido desde todas las partes de la sociedad ir por la calle caminando que te reconozcan que uno espera bueno estoy acá en El Salvador quien me va a conocer y te conoce me miran ahora estaba mirando justamente aquí el historial desde donde me miran y la ciudad donde más me miran obviamente es San Salvador miro las estadísticas la audiencia en septiembre lo estoy poniendo acá la ciudad la ciudad audiencia yo me meto aquí y ya me pone me pone todo sí El Salvador San Salvador San Salvador es el 11% el 11% de las vistas que recibo es de San Salvador y adivinen cuál es la segunda ciudad obviamente la diáspora Los Ángeles Nueva York Houston y Maryland y después viene a Popas o Japán o San Francisco todo así y sí ahí está el núcleo el núcleo pesado en San Salvador es donde más me miran mira vamos a seguir que está entrando gente y no quiero no quiero perderme a la gente que está comentando Carlos Humberto ya la Escobar el presidente no pierde tiempo en entrevista aunque se ha enfrentado con periodistas incómodos siempre sale bien librado pero no vale la pena perder el tiempo sí porque le quita es incómodo andar respondiendo a preguntas ahí que no tienen sentido y le están increpando cosas y sobre todo por gente que ya no ha hecho nada y eso es lo que duele lo que duele y es lo que pasa en toda la política de todas partes del mundo increpan al otro que la culpa siempre es del otro y del que estaba atrás nunca es la culpa de uno prohibido decir que es la culpa de uno de los errores para esta gente y no hay que darle no hay que darle pelota a nadie que no hable con nadie solamente que hable pero que le hagan preguntas que tienen sentido ¿no? porque hay preguntas que se le tiene que hacer porque si no al final de cuentas eso se va a parecer cada vez más a una dictadura y eso no se quiere usted tiene que preguntarle a ver que lo que piensa usted por ejemplo es decir bueno ¿qué vamos a hacer? vamos a subir el salario mínimo vamos a subir el salario mínimo porque 360 400 500 dólares para una persona normal no da para vivir no sé ¿quién soy yo? a ver bien busqué mejor hacer y no hablar ahí está José Argueta allá hay 300 en el chat 322 un montón y este es muy temprano allá yo no sé cómo me aguanta de verdad Jorge Chávez Producciones saludos de Alta Vista San Salvador Cerro él no es el latino más famoso estás bien equivocado ¿por qué es latino? ah porque le puse yo al salvadoreño el astronauta más famoso no es el astronauta más famoso el hispano más famoso ¿no es? ¿Fran Rubio? o hay otro no sé digo yo si hay otro entonces me me callo la boca y lo cambio desde Agua Chapán El Salvador José Efraín Rodríguez José Portillo Mr. Tunis se parece a Robert De Niro jeje ojalá que Robert me llamen ahí para hacer un doble de Robert no estaría mal por esto ahí está esto me lo voy a sacar porque va creciendo mucho José Argueta gracias Sonia muy habla Dios me la bendiga siempre Carlos Humberto Ayala el presidente no pierde el tiempo eso lo leía bonito y muy interesante el video lo he disfrutado mucho pues por medio de ello he conocido muchos lugares que ni sabía que existieran en el Salvador felicidades y gracias de nuevo Ana Amaya gracias a ti gracias a ti por ver los videos Eduardo Canas el salvadoreño en su esencia a eso que vio la mayoría de la gente popular ¿con quién platicó? creo que si el tipo de gente que nos conquistó hubiera sido más culta se llevaban muchos más sanos aún Juan Gracia administratura tienes que ir a conducir a Nueva York y después me cuentas donde se maneja más irregular ay no voy no ahí no voy conduciendo ni loco ¿conduje? ah no mentira ¿conduje? hasta las afueras y después me tomé un tren a Nueva York porque siempre vamos a un sitio que Roberto sabe donde es que lo llevan unos portugueses creo brasileros ahí tienen un hueco para dejar la camioneta la dejamos ahí pagábamos creo que por tenerla 20 dólares todo el día y nos tomábamos el tren ahí adentro y la llegada a Nueva York ahí nos había como 6 carriles para un lado 6 para el otro pero era bastante eso era bastante fácil conducir pero después cuando empiezas a meterte por dentro de la ciudad sí te entiendo te pasan por todos lados una vez me calenté con uno estaba estaba esperando y tranquilamente y se te cuela por la derecha se te mete así y no pones en él no pones nada ahí a los bandidos a ver qué más tenemos aquí José Delgado a un astronauta mexicano hasta le hicieron película la desgracia de Fran lo digo pese a que batió el récord aquí en USA solo cuentan los mexicanos el pecado de Rubio es ser salvadoreño sabes que y me lo decía Miguel que está por acá hablando desde Corea me decían que en Estados Unidos para la gente de ahí todos son mexicanos todos da igual de donde vengas si eres salvadoreño hondureño guatemalteco nicaragüense panameño todo siempre vas a ser un mexicano para ellos es más cuando fui allá en una este le dije ¿de dónde viene? me pregunta la chica así con rasgos asiática no hay una tienda de ropa preguntándome ¿de dónde veníamos? y le dije venimos de España y dice ¿qué parte de México es? y te devuelvo la ropa te devuelvo esto y te lo quedas porque ¿cómo vas a decir tal disparate de qué parte de México es España? ignorancia al completo pero no le he hecho la culpa porque a mí también si me pregunta capaz alguna ciudad de África no sabría decirla o de Asia no sabría decirla tampoco entonces pero hay ciertas cosas que estás en América deberías deberías por lo menos tener una noción mínima no decir tanta tontería ay qué cosa no me caliento sol Ana Suazo Menjíbar ¿qué le han dicho a sus amigos de los famosos que se ha hecho usted acá en El Salvador y de cómo lo trataron? la verdad la verdad que no no se lo esperaban ellos tampoco desde Giovanna hasta Santiago están muy motivados y muy contentos con el tipo de gente con la cual hablo con el tipo de gente con la cual participo en esta comunidad tan linda que se ha formado así que casi somos 300 personas que están ya desde la mañana temprano aguantándome al igual que si hago un vivo en la tarde siempre están presentes y me acompañan me acompañan en esta hora y cuarto que llevamos ya que se hace largo uno empieza a hablar empieza a hablar y pasa el rato y es de agradecer que mucha gente participe y esté conmigo a mi lado porque uno hace videos y este y piensa que bueno a ver si alguien te va a ver si a alguien le interesa lo que haces y muchas veces uno hace quizás cosas que piensa que a la gente le gusta y no funciona y otras veces hace bueno esto quién me lo va a ver y sin embargo funciona y yo creo que funciona porque hablar de Bukele funciona vamos a decir la realidad hablar de Bukele para muchos de lo que hace en contenido en Youtube le funciona ahora mismo está un chico que es venezolano creo que subió un video ayer Herrera se llama tiene casi dos millones de suscriptores es muy muy bueno me gustan los videos que hace él está subiendo video el primer video de El Salvador ya verá tendrán ese chico pasa el millón de vistas de ahí de El Salvador seguro porque es muy bueno es muy bueno haciendo los videos y ya lleva mucho tiempo y este y ya ir a El Salvador vende pero ya de lo que me interesa a mí de todo esto de El Salvador es que me quedo con con la gente aparte de las vistas obviamente porque acá no hay que ser hipócrita si usted recibe vistas y también le pagan por las vistas o los más bien le pagan los anunciantes y cuantas más vistas tenga usted va a cobrar más ¿no? entonces este pero aparte de eso uno puede hacer hacer videos y que tener muchas vistas y ganar dinero y tal pero si la comunidad que usted tiene es una comunidad tóxica una comunidad que a usted le crea o le genera dolores de cabeza porque cada comentario que lee es todo negativo ya le quita las ganas de hacer nada sin embargo acá es todo lo contrario toda la gente que entra y participa es todo lo contrario y yo me siento tan contento de poder hablar a una cámara hablando cualquier cosa podemos hablar cualquier cosa y yo estar leyendo acá los comentarios y la gente habla habla bien se sabe expresar no falta el respeto no no están ahí este como digo yo criticándose uno con el otro porque siempre entra uno con un comentario y dice una cosa y salta el otro y se empiezan a pelear es una comunidad sana y eso es lo que quiero yo recalcar sobre todo puede que muchos salvadoreños quizás piensen o digan vamos salvadoreños hay algunos que bueno sí como en todos pero todos los que están aquí los que participan son toda gente sana mira quién es el tóxico que está haciendo comentarios fuera del lugar en el chat senia me pone no sé quién quién es ves es que no no lo he visto ya está ustedes mismos lo quitan ustedes mismos se dan cuenta acá no quieren aquí no hace lugar para corruptos ahí está como ponen solo a los corruptos no les gusta Bukele ahí está los corruptos afuera y esos que quieren quieren ponerse a hablar tonterías el que quiere hablar tonterías y poner poner cosas negativas ese no entra Eduardo Canas es así funciona lo que más me gusta de usted es que no está presionando por superchats porque muchos de nosotros no sabemos cómo lo hacer con dinero yo no lo digo porque para mí me da vergüenza empezando por ahí me da vergüenza hacer eso andar pidiendo dinero porque el que paga son los anunciantes si usted mira los videos tiene los anuncios si usted los quiere ver todos porque a veces yo no lo hago no te voy a mentir porque yo quiero ver el video con los anuncios y tal pero esos anuncios son los que pagan lo que me pagan a mí yo nunca he pedido y la gente sola la gente sola solamente se han puesto y donado porque le sale del alma y no hace falta andar presionando por eso digo a mí no me gusta poner cuando me dicen ponte el paypal porque no te des cuenta como te hacen los super los super thanks estos que sale que sale acá y la gente colabora de esa manera y yo no a mí me da me da palo ponerlo yo no quiero poner nada está cada uno que haga lo que quiera ya está no es que no no hace falta Pedro Melara saludo a Mr. Tuner desde Houston Dios lo bendiga igualmente Carlos Humberto Yara Escobar Nayib lo ha dicho no importa que el PDI sea alto si la gente no percibe ese bienestar la próxima meta lo económico para la gente correcto es que no da igual que sea alto porque seguramente habrá 4 o 5 que está generando todo el ingreso y el resto de la población está muerta de hambre tiene que las entradas tiene que debirse más hace falta una clase media quizás que se ha perdido es lo que está pasando en toda América se está perdiendo esa clase media que es la que mantiene que es la que mantiene a la sociedad por ejemplo usted usted fíjese que por ejemplo lo que está pasando en Argentina que está pasando en toda América esa clase media que es por lo general la que paga los impuestos ¿no? y están generando estos gobiernos un enfrentamiento entre la clase trabajadora y la clase que recibe beneficios por no trabajar porque hacen casa entonces usted puede pensar bueno esa gente necesita dinero sí bien perfecto pero claro se las tiene que sacar a ese que trabaja que está trabajando todo el día y ese quizás no le vaya a gustar esté esperando que la otra persona que recibe ese dinero haga algo a cambio en la sociedad no solo que se quede tranquilamente en su casa otra cosa es por ejemplo como pasa aquí que usted trabaja no sé si pasa en Estados Unidos usted trabaja ¿sí? y puede acumular el paro ¿qué significa el paro? para el que no conoce usted trabaja mínimo un año ¿bien? y si se queda sin trabajo porque lo echa no porque se va a usted ¿eh? si se va a usted usted no recibe ningún paro si usted deja un trabajo no va a recibir nada pero si ustedes lo echan lo echan por una causa que no sea de robo que no sea justificada usted puede recibir el paro que es algo que usted va aportando todos los meses entonces tiene un tope hasta de dos años por cada año trabajado usted recibe cuatro meses de ese paro que mucha gente por ejemplo viviendo en esta isla de Mallorca muchos tienen que recibirlo ¿por qué? porque la temporada dura ocho o nueve meses y hay tres meses que no hay trabajo en esos tres meses es la manera que acumulan paro y cobran pero bueno es algo que le pertenece a usted Ana Torres ¿ves? Anita ahí me deja un dinero muchísimas gracias Ana es que la gente sale por sí sola no hace falta andar abriendo la boca muchísimas gracias Ana de verdad Carlos Vázquez habla Mr. Turnes Raúl Hernández ¿a qué equipo le vas en Uruguay? Peñarol o Nacional a Peñarol pero ahora cualquiera con tal que ganó un uruguayo como del año 87 que salió campeón de las Libertadores Peñarol que le ganó en la América de Cali el 88 Nacional que le ganó a New World Soul Boys eso fue lo último que ganaban los equipos uruguayos equipos no la selección ya desde ese año 88 no se ganó más nada más nada porque venden todo jugador que sale lo venden para Europa o para México o otros lugares y claro no queda no queda nada en Uruguay y ya no no pueden competir entonces yo lo que digo que gane un uruguayo me da igual porque ya este pobre Peñarol Nacional no gana nada es un desastre Peñarol lo último que hizo perdió todos los partidos Nelson Serrano denos demos like porfa muchas gracias Nelson Isabelia Saldana me dio mucha alegría ver que le gustó mucho nuestro país bendiciones saludos de Long Beach California me gustó mucho a veces me gustó la naturaleza que hay ahí es espectacular todo ese verde y se ve desde el avión cuando vas ahí aterrizando es todo verde esas montañas esos volcanes es el paisaje es maravilloso lo que se ve vas con la en la carretera conduciendo no iba yo iba de copiloto pero es que no te aburrís de ver todo lo que hay no es una carretera plana sin nada que no hay nada para ver sino que es todo es todo lindo no se le no se le nota lo gorgojo y sectario de este sujeto de CRO pone CRO la reelección es ilegal inconstitucional no la reelección bueno eso estará puesta en en papel pero usted si le pregunta a la gente se piensa que no no sería justo y necesario hacer lo que la gente piensa si más del 90% está diciendo que quiere que siga a Bukele no le parece justo CRO que siga a Bukele aunque diga que es inconstitucional no se debería cambiar para que siga este señor porque si me dijera bueno como pasa en ciertos países que ya sabemos donde donde es que siguen ahí y siguen no y y no y el país está como está porque no porque es porque es ilegal es ilegal bien ilegal pero porque no no podemos cambiar eso y que siga este señor usted imagínese si ahora este señor no pudiera seguir ahí allí Bukele qué pasaría otra vez volver a lo mismo y ahí qué diría usted si empiezan a venir todas las mafias de vuelta volvemos con lo mismo a robarles a matarles qué diría usted dice ah no bueno el constitucional sabe dónde le va a quedar yo creo que a veces el pueblo es el que manda y aquí debe ser el único país en el cual más del 90% de la población está de acuerdo con este presidente así que debería seguir sí o sí sí es que no hay más no 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 se tiene que guiar tampoco por eso es que tiene que seguir está la gente feliz está la gente invirtiendo imagínese un cambio ahora hay que controlarlo eso sí yo creo que hay que tener un control exhaustivo pero pero con orden no no se puede andar ahora el hombre que se crea el rey del mambo y empieza a hacer lo que quiera no la gente lo va a controlar seguramente no le van a dejar hacer lo que quiera José Argueta aplausos Ana Torres porfa Carlos Humberto Ayala Escobar es cierto el FMLN se acabó la clase media con más impuestos muchos sí a ver dónde se me fueron reelección reelección mentira eso es ilegal pero no reelección reelección y sí la gente cree eso olvídese no se coma la cabeza ¿por qué dice eso? al menos que obedece a uno de los que están ahí del otro lado por favor sale de ese chat tú eres muy negativo no perteneces en ese chat y sí si no te gusta no sé para qué vas a estar no hace falta no hace falta porque la gente no le gusta eso Zenia García qué bueno terminó bloqueado para que se eduque hay que respetar Tony Domínguez ¿cuándo viene a San Diego? aquí lo esperamos con los brazos abiertos Tony Domínguez lo que me gustaría hacer es este aparte de ir a El Salvador primero voy a ir a El Salvador eso por lo menos dos o tres veces al año iremos a El Salvador al igual que Uruguay tengo ganas pero claro uno habla quiere ir quiere ir pero hay que bancarlo a San Diego a California a Estados Unidos tanto a mi hijo como a mí nos gusta mucho nosotros siempre íbamos a West Virginia a la casa del amigo Roberto que es precioso ese lugar y me gustaría en los videos hacer participar a todos los salvadoreños a todos los latinos que quieran participar en los videos para hablar de cómo fue su vida cómo fue cómo lo hizo para llegar los comercios ahí cómo se vive todo eso me gustaría hacerlo la verdad dicen que San Diego es una ciudad preciosa me gustaría conocerla Xavi Lucas fuera a ser será Cristiano Ronaldo no sé bueno Daniel Rodríguez bueno ya está no le den pelota Luis Valencia gracias por visitar nuestro país esperamos próximamente la ciudad de Xuchito conocido como el pájaro y la flora usted y familia bendiciones este es mi país y el suyo muchas gracias Luis es otro sitio que hay que ir a visitar quedaron muchos José Argueta por favor amigo no hagan caso Raúl Hernández ojalá usted también no vaya a cambiar porque usted si lee los comentarios no como otros esto es una cosa que hay gente que me dice ponte a hablar pero no lea los comentarios porque si no se parte la comunicación pero si estamos haciendo acá un vivo con ustedes es para leer los comentarios pienso yo por eso me gusta a mí me gusta leerlos y a veces se me va de las manos y hay otra cosa que me olvida importante los comentarios que me hacen en los videos se me fueron de las manos ahí en El Salvador he dejado de comentar un montón de gente pero un montón porque no me daba el tiempo y eran un montón de comentarios y uno se siente mal de no poder responderlos porque debe pensar bueno comento y este no me da ni el corazoncito es que ni el corazoncito me dio el tiempo para nada y entonces digo yo pido disculpas desde aquí los que me están viendo que comentan que me perdonen sé que los comentarios genera cuando hay más comentarios genera que el video quizás se comparta más si me dejan de comentar voy a perder yo también pero bueno que sepan que si no comento es porque es que no podía no podía no podía y ahora responder a comentarios de hace una semana no tiene sentido no creo Raúl Hernández Mr. Turnes ojalá usted también no vaya eso lo leí no hombre que va al final al final es como todo si esto va creciendo si esto va creciendo cada vez más también tengo le pedían a Santiago a mi hijo que me ayude por ejemplo que si tiene que subir en Facebook en cosas así que me ayude también con los comentarios porque si no no si no se va perdiendo ves porque esto es como una comunidad así cercana y se va perdiendo y eso no es el caso porque si dejar de hablar de la gente no tiene sentido podemos hablar de Bukele todo lo que quieras si genial Bukele une a muchos es como el fútbol pero hablar de Bukele por hablar para generar vistas e ingresos porque es así ¿no? muchos hablan de Bukele yo hablo de Bukele ¿por qué? porque empecé a tener acá un montón de gente nueva a la que yo estaba acostumbrado y gente sana y también genera vistas porque no hay que ser mentiroso en esta vida genera vistas entonces si va todo acompañado tú estás generando vistas estás generando más ingresos y encima entra gente buena ¿qué vas a hacer? ¿vas a seguir con esto ¿no? ¿o qué voy a ponerme a cortar ahora a hablar de otra cosa? y yo me siento cómoda así yo me siento cómoda hablando hablando con todos ustedes y estamos conociendo algo nuevo algo nuevo un sitio nuevo que yo no conocía como es Centroamérica y por eso también no solo el Salvador a mí me gustaría conocer los países limítrofes eso también me gustaría hacerlo pero primero estamos con el Salvador estamos con lo que está pasando en Bukele ahora este para las votaciones de febrero vamos con eso después también vendrá conocer a todos los salvadoreños de la diáspora si tenemos que ir a Estados Unidos que está ya cerca de El Salvador vamos a ir claro que sí batallón Tatsumal 100% nuevas ideas la mayoría manda la reelección es legal 100% legal solo que los pasados jueces estaban equivocados al interpretar la constitución ahí está quiero comentarles ya está esto esto sí que es como pedir no sé si están ustedes al tanto yo tengo otro canal se llama lo mismo Mr. Turnes con un símbolo de más y ahí subo otro tipo de videos por ejemplo cuando fui a Uruguay o cuando iba por España iba grabando ahí me faltan creo que 300 suscriptores para llegar a los 1000 ya las 4000 horas las pasé pero para monetizar ese canal tengo que llegar a 1000 suscriptores y 4000 horas ya saben si tienen ganas de ver otras cosas que no sea no sea del Salvador ahí pueden darse una vuelta Mr. Turnes más símbolo de más donde me quedé Estados Unidos tiene a la mayoría de funcionarios de Bukele en la lista negra no sé para qué lo leo si por algo será yo qué sé por qué será yo te puedo decir que ahí los funcionarios funcionarios de Bukele en la lista negra en la lista negra ¿en la lista negra por qué? ¿por corruptos? será no creo porque yo creo que Bukele cuando aparece un corrupto en sus listas lo despacha enseguida Senia García en los vivos son para interactuar con las personas que están en el chat ahí está Enrique Fajardo Benítez saludos de España yo sí estoy a favor de la reelección de Nayib Bukele mejor presidente ahí está es lo que ha dicho Senia que está hecho para esto yo creo que yo lo entiendo así para ir leyendo Meky Flores ahora que aclara que he perdido muchos comentarios lo acepto las disculpas sí Meky José Portillo mi casa es su casa Mr. Tuner venga acá a Los Ángeles California sería mi huésped José Portillo ves cómo son de la gente la gente salvadoreña gente abierta te da tu casa es maravilloso es que en Los Ángeles California hay muchos salvadoreños el día que vaya yo ahí yo creo que algo vamos a hacer al igual que en Salvador tenemos que hacer hacer algo y a subir videos como locos ahí mostrando a toda la gente la alegría yo cuando vaya a El Salvador por eso quiero ir unos días antes me voy a poner ahí en el aeropuerto un día me voy al aeropuerto y me voy a grabar ahí a todos los que van llegando así que el que vaya a El Salvador que me avise Julio Durán Mr. Tuner una pregunta ¿tiene Mallorca equipos de primera división y si los hay ¿cuáles son? de antemano muchas gracias sí Julio está justamente hablando de Mallorca jugó el martes contra el Barcelona Mallorca está en primera división jugó contra el Barcelona empataron 2 a 2 está ahora creo que con 6 puntos no está en el descenso pero casi peleando en el descenso y le empató y va primero que es Barcelona ahora sin embargo el que va primero es el Girona es raro no va ni Barcelona ni Real Madrid es Girona que ayer le ganó el Villarreal y nosotros de vez en cuando vamos a verlo en Mallorca el tema es que las entradas son carísimas fíjate que ahora para conseguir una entrada si no eres socio te cuesta unos 60 euros el estadio está muy bien muy coqueto pero 60 euros por ir a Mallorca yo me calento yo no voy 60 euros no al menos que el partido sea bueno pero para ir contra el Barcelona arriba de 100 Tony se me va mueve un poquito y se me va aquí la tecla para no sé a dónde se me fue estaba con Tony ¿dónde se fue Tony? esto me pone nervioso Tony Tony Domínguez gracias por haber visitado El Salvador aunque disculpe por los comentarios de gente negativa hay gente que perdieron pues ya no pueden seguir robando obvio que no quieren que este gobierno siga y bueno déjalo capaz entran muchos para para bromear hay muchos hay muchos que les gusta llevar la contraria y como esto claro aquí no uno no da la cara no dan la cara no saben quién es y dice voy a entrar ahí en los chats voy a molestar y si total para llevar es la contraria nada más entonces no hay que entrar hay que dejarlo Andrés Léndez si hubiera una oposición sana entonces tendrían buenos argumentos pero solo se dedican a criticar cada cosa del presidente además no me vengan a decir que el Chino Flores es la respuesta por favor ya está Víctor Molina saludos desde California Pedro Luna saludos desde New Jersey en New Jersey hay muchos uruguayos creo yo José Argueta 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 o Argueta Argueta sería aplausos a Andrés Lender por favor Andrés Lender por favor Leandro Rosales ya estamos con mi esposa mexicana planeando regresar a vivir allá a mi esposa le gusta mi país ¿ves? ahí está mira toda la gente que ahora está planificando para volverse a El Salvador ahora va a venir con cambios y volver con todo lo que venía atrás no déjalos quietos Mayra Zavala tranquilo Mr. Tunes yo entiendo que su tiempo es limitado cuando puedo comento pero no me enojo si no me contesta gracias por la por entender Mayra Batallón Tazumal José Argueta gracias Héctor Cisnero Mr. Tunes hagamos una encuesta en vivo si o no a la reelección ni falta si no creo que ponga que ponga primero quien está en contra que ponga quien está en contra y no pero no lo pero no lo machaquen que lo ponga ya está uno tiene que ser abierto a las opiniones seguramente esa persona puede ser que sea de fuera de El Salvador y no entienda lo que está pasando Juan gracias vivo en el norte de Carolina de Estados Unidos y puedo decir que mi casa se habla español y somos muy salvadoreños desde mis hijos hasta mis nietos y todos comemos pupusas muy bien porque además hay que mantener hay que mantener las tradiciones no se puede perder eso no lo entiendo al menos que quieras hacer un cambio tan radical estás tan harto del país donde vienes y no quieres tener ningún contacto ninguna raíz y pones a tus hijos bueno habla inglés no hables español no quiero que tengas nada que ver con nuestro país porque quizás si te identifican que eres salvadoreño o latino no te va a ir bien eso no es como Juan Juan gracias tú te cambiarías el nombre a George no sé para que suene mejor Zenia García Bukele para siempre este tipo todo sea por el billete y las focas le siguen CRO este tipo todo sea por el billete y las focas le siguen ves las focas es muy de Uruguay allá decirlo este debe ser Uruguayo no sé si en El Salvador dicen focas también porque eso es muy Uruguayo ahí se reveló quiero que me lo explique porque si no es un Uruguayo que está ahí acá molestando y vos porque trabajas pregunto yo vos cuando haces videos o si haces videos cuando vas a trabajar no trabajas por el billete no hay que ser este cara dura yo te digo yo trabajo por el billete y si yo hago las cosas también es para ganar dinero no para trabajar gratis que al final de cuentas que es lo que esperas y que me sigan y me sigan me siguen porque tienen ganas de seguirme yo no los yo a la gente no les pongo una pistola en la cabeza y que me siga quieren participar le puede resultar entretenido a ti te puede resultar aburrido es normal porque si no estás hablando de temas que te interesen no va a estar aburrido pero todos hablamos de lo mismo más o menos walter cheve los cambios que el presidente hizo la avenida han hecho nunca más van para atrás los únicos que llevan son los que comían de la criminalidad ahí se me fue para arriba de vuelta esto tiene que ir es que entra tanto que se me pierde José Efraín Rodríguez se está descargando el celular estoy aparcado en la calle en Aguachapán me tengo que salir no gracias José no pasa nada José Argueta ese es un comentario del 3% del 3% Santanico por el mundo que viva su majestad Nayib Bukele nuestro presidente con los pantalones bien puestos nuevas ideas vale espero que te quedes a vivir en el paraíso de Bukele no te regreses quedate en el país tercer mundista mira fuera te voy a quitar ya me tienes harto estás de payaso no fuera quitar ocultar usuario fuera con pavadas gracias a propósito están bromeando esta gente está ahí para bromear fuera lo saqué me molesta José Argueta saludos Efraín Julio Durán gracias Mr. Turnes Eric Méndez buenos días Mr. Turnes vengase para Virginia a Estados Unidos recibimos nuestra casa será un placer Virginia está por acá de Los Ángeles voy a necesitar voy a necesitar la mitad del año para andar viajando por todos lados oye que a mí me gusta viajar pero cada uno se va poniendo viejo si hubiera un avión le cuesta ya ahí se cansa uno de tanto avión pero muchísimas gracias dicen que Virginia es muy lindo es un estado muy lindo por ahí Tony Aguilar hola Mr. Turnes estamos aquí en España y Nayib Bukele lo máximo que le ha pasado el sábado estamos listos para votar por él Tony Aguilar aquí vecino en España Gladys Aida voy con Bukele mi presidente a ver cómo están las cosas aquí en el consulado del sábado en España yo sí quiero votar por la reelección tienes que ir a Barcelona o Madrid Tony Domínguez el país uno de los mejores del mundo gracias a Nayib y a sus diputados sé un poco realista y únete al cambio de nuestro hermoso país cuando dijo tercer mundo todo eso lo saqué porque es una falta de respeto puedes pensar lo que quieras tercer mundo pero la gente no es de tercer mundo es de primer mundo y no te lo digo por decir la gente es de primer mundo y no la vas a encontrar en el primer mundo es la gente así Gladys Domínguez toda persona que hace comentario en contra de Bukele tiene dos razones es un ex guerrillero o pandillero porque aunque no lo crean aquí yo conozco muchos fueron terroristas Eric Méndez algunas personas son muy tóxicas y si no tienen nada que hacer y se dedican a molestar Mari Paz qué gusto verlo Mr. Turner es todo el que habla mal del presidente es porque son opositores y solo quieren el mal para nuestro país lo más hermoso que nos ha pasado es nuestro presidente Bukele ahí está Tony Aguilar gracias por viajar a nuestro país y ver lo bueno que está pasando Pedro Alvarenga el presidente es el mejor del mundo antes teníamos los más mañosos del mundo Oscar Flores ¿por qué tiene que cuidar la casa en España? ah no eso lo decía yo no en España en España no ah tú dices porque Giovanna se queda tiene que quedarse porque tenemos los perros no podemos dejarlos solos y mi suegra puede venir de vez en cuando pero no no tenemos con quién dejarlos aparte somos tres ir tres es un gasto muy grande ya porque estamos hablando ya está no es solo el pasaje que compres que te cuesta ahora mil cincuenta sino también el seguro porque tenés que viajar con seguro se te va mil trescientos por cabeza y después lo que gastes allá es mucho es mucho dinero mucha guita como se dice en Uruguay en El Salvador no se conoce esa palabra mucha guita a qué no mucha guita no se usa a veces yo me salto ahí a hablar cuando hablo con Jason ah está lleno de guita y dice qué es eso guita es plata es plata Pedro Alvarenga el presidente es el mejor del mundo antes teníamos a eso lo leí y eso o si te referías a Uruguay sí mis padres no podían salir de su casa los dos juntos tenía que quedarse uno siempre mis padres eran el único del barrio que no tenían rejas no les gustaba vivir con rejas pero se les metían adentro una vez yo estaba volviendo tranquilamente y sentí un ruido como a serrucho y estaban cortando las rejas de la ventana increíble es una mafia eso es horrible la intimidad que te entren a tu casa eso es lo peor que te puede pasar Oscar Flores ¿por qué tiene que? ah bueno ya está perdón sí quiero el enlace el otro canal Nelson Serrano el otro canal es Mr. Turnes más y ahí podrás ver que estamos subiendo videos de España y de Uruguay Raúl Hernández Mr. Turnes no me sale el otro canal lo puse y más nada tiene que salir lo mismo Mr. Turnes y más un símbolo de más nada más está ahí es raro que no salga Santaneco por el mundo sigue la reelección de su majestad Nayib Bukele Tony Domínguez Mr. Turnes voy en diciembre y después para las elecciones ojalá lo pueda conocer Tony vale a ver si nos vemos José Argueta Tim Bukele 100% Gladys Aida yo vivo en Barcelona soy salvadoreña me gustan sus videos y sí a la reelección no sé si vamos a poder votar aquí en el consulado del Salvador en Barcelona no sé cómo está la situación tienes que tienes que averiguar porque si no puedes ir allá tiene que permitirse seguramente hay una manera se me fue ¿dónde estoy? se me voy acá Maripaz nuestro país está bendeciendo con el bendecido con el presidente Bukele la verdad es un ángel que Dios nos envió para sacar todas esas pestes y corruptos traidores ladrones Freddy Fuentes saludos de Oklahoma City gracias por apoyar a nuestro presidente y a nuestro país El Salvador Oklahoma ¿y qué se hace ahí por Oklahoma? ¿cómo es la vida por ahí? suena bien a películas de esas ahí lejadas allá por allá por el medio de la nada Mayra Zavala así a la reelección Tony Domínguez no encuentro su otro canal para poder apoyarlo que raro Mr. Turn no es más tiene que estar ahí al final cuando termina los videos yo lo pongo y pueden entrar si ven cualquier video al final aparece Alfonso saludo Mr. Turn de Colorado gracias por su ecuanimidad Tony Domínguez si a la reelección Jorge Martínez Mr. Turn a todos los que apoyamos al presidente nos dicen focas es igual que Uruguay entonces se le dice foca claro Jorge Chávez producciones cuando venga anuncie dispongo una hora para recibir a todos los amigos para conocerlo estaría bueno hacer una juntada Mayra Zavala sí 100% a la reelección Ana Suazo Menjíbar usted como creador de canal puede bloquear a ese crow es muy molesto sí ya lo bloqueé sí porque ya se pasó ahí cuando ponen ahí tercer mundo país que tercer mundo no atrevido país puede estar el pobre lo que quiera pero la gente no la gente no vas a encontrar gente como como nosotros en el primer mundo y seguramente lo sabes José Argueta le seguimos para porque le amamos al igual que al presi muchas gracias José Ana Suazo Menjíbar Leandro Rosales nosotros somos la constitución viva y la mayoría manda nosotros le vamos a dar la victoria a Bukele dona su salario en becas por eso votaremos por él muy bien Mayra Zavala así es lo seguimos por su excelente contenido Ana Amaya Ani Suasi muy bien dicho J. Arevalo mi suera tiene 33 y viaja dos veces por año ¿ves? y claro está contenta de ir a su país poder viajar dos veces al año están cerquita ¿no? ahí si viven en Estados Unidos bueno depende donde vivan claro eso es muy grande Mayra Zavala José Argueta Bendiciones Renata Miranda Virginia es bien aburrido mejor regresa el Salvador con su hijo pero Virgilio es aburrido José Portillo hoy va el gorbojo bien hecho Mr. Turner Rosa Espinosa vamos Bukele Carla Gutiérrez buenos días Mr. Turner ignora los haters somos más los que creen ay Carlita muchas gracias ay Carla vuelve vuelve y me impregna el chat de naranja es increíble esta mujer Carla muchas gracias muchas gracias de verdad Tony Domínguez mi esposa es mexicana y le encantó el Salvador se queda enamorada la gente de los lugares hermosos que visitamos yo creo que los mexicanos también son son gente amable ¿no? yo este he conocido unos cuantos son amables pero el salvadoreño es ya este es hasta por demás es demasiado es demasiado bueno y a mí me encanta esa manera de ser porque de verdad puedes estar es un respeto para mí la gente así yo lo respeto y siempre lo trataré bien da igual es que son gente amorosa gente respetuosa no son bichos para nada Janel Rodesno saludo Mr. Turnes me encanta como le gusta el sábado vamos por la reelección del mejor presidente su excelencia presidente Buquel ay se me fue para arriba todo entran así todo de golpe Pedro Melara qué bueno que sacó el golojo resentido sí ese no se estaba tomando el pelo ya no te das cuenta cuando lo hacen a propósito ya te das cuenta Rosa Espinosa los salvadoreños te queremos Mr. Turnes Julio Durán Carla Gutiérrez gracias de verdad muchas gracias José Argueta Mayra Zavala saluditos amiga un abrazo bendiciones Rosa Espinosa siempre serás bienvenido mudate al Salvador ajá no me puedo mudar no me puedo no es mentira no quiero mudarme no quiero mudarme ¿sabes por qué? porque bueno ya tengo la vida hecha acá y si hay un sitio porque también no voy a hacer este un desprecio hacia Uruguay si hay un sitio donde me iría es a Uruguay y ¿por qué no me voy? ¿por qué no me voy a Uruguay? por el coste de la vida también que la inseguridad va creciendo a pesar que este gobierno parece que que ha puesto más mano dura pero todo el tema del narcotráfico cada vez va va peor entonces este yo así un lugar así otra vez volver a lugares así no pienso ir entonces lo que hago es viajo cuando puedo y voy en la mejor época del año que es el verano porque en Uruguay el calor dura muy poco dura a partir de diciembre por ahí enero y febrero poco más tres meses como mucho tres meses después un país que es bastante frío húmedo mentoso porque no tiene no tiene montañas la montaña más alta o que se le puede llamar la montaña son 500 metros y este y yo de verdad yo lo extraño muchísimo hay ciertos lugares que a mí me gustaría irme a vivir pero yo sé que no puedo acceder a esos lugares porque uno se fue ya hace tanto tiempo que cuando quiere volver quiere volver a un sitio que le guste un sitio que diga ah este es el lugar mío pero es inaccesible es un país muy caro Uruguay mis amigos acaban de ahí ya se los dije hace cuatro días se fueron esta mañana fuimos a Decathlon no sé si conocen Decathlon una casa francesa que vende artículos deportivos estaba todo los productos porque lo chequeamos lo miraba yo en la web Decathlon de Uruguay porque hay una Decathlon en Uruguay y todo en Uruguay costaba el doble el doble que en España increíble ¿dónde habíamos quedado? Pedro Melara lo había visto Rosa Espinosa a los salvadoreños te queremos Mr. Turnes Julio Durán Carla Gutiérrez muchas gracias Mayra Zavala saluditos amigas un abrazo bendiciones Rosa Espinosa siempre serás bienvenido mudate al Salvador ahí me había quedado me voy a repetir Dina Trigueros un placer saludarlo Mr. Pedro me voy del chat se me agotó la batería que Dios me lo bendiga muchas gracias hasta te avisan que me voy prolijidad la gente que prolijidad se usa la palabra prolijo ¿no? porque acá prolijo cuando lo digo en España no me lo entiende Carlos Zelaya saludo Mr. Turnes de Virginia prolijo que es ordenada la persona ordenada Carmen Cecilia van a poder votar en todos los consulados salvadoreños ves para que estaban preguntando desde Barcelona Rosa Espinosa el Salvador te espera con los brazos abiertos muchas gracias Gloria Berrío Mr. Turnes ya sabe que acá está mi casa para usted y su familia en Lancaster California otra más pero me voy a pasar me voy a pasar unas unas vacaciones así en California sin pagar hoteles a cambio a grabar muchos videos Tony Rodríguez a la reelección para asegurar mi voto en las elecciones voy a viajar desde San Diego no quiero arriesgarme a no darle mi voto a Nayib Bukele Mr. Turnes usted es otra bendición para nuestro país muchas gracias Tony Isaac Ortiz Mr. Turnes más así aparece el otro canal exacto con el símbolo de más Marvin Magia saludos bendiciones Patricia López Mr. Turnes a los seguidores del presidente Bukele nos llaman focas en El Salvador es igual que en Uruguay Yesenia Alegio siempre son las mismas personas que andan en todos los canales ofendiendo son poquitos de vez en cuando que entren ahí por lo menos genera así un poco de debate y ya hay este que mueve un poquito y se echa para afuera y ya está siempre son las mismas personas que andan en los canales ofendiendo Truth a ver ¿dónde me fui? Truth and Hertz me había quedado si me fui para arriba aquí no encuentro el otro canal porque lo buscan como Mr. Turner ahí está no es con la R al final es con la S tú despertar El Salvador Mr. Turner bendiciones a su familia y usted lo esperamos el próximo año que venga con su familia muchas gracias Yanira de Guardado saludo de San Francisco llegó bien bronceado sí y aparte estoy un poco negro porque estos cuatro días también lo llevé lo llevé por la isla paseando a a los familiares que vinieron de Uruguay y aquí hace calor también yo me quejaba en El Salvador pero acá hace calor también es lo mismo es lo mismo Aide García gracias señor por amar El Salvador sí busquéle por siempre el corazón de América haz modeo vas a volver a El Salvador en febrero ya estoy para sacar los pasajes voy a ver pero no voy solo voy con mi hijo Raúl Hernández a la muchacha que está en Barcelona para el voto electrónico lo mejor es cambiar la dirección que aparece en el DUI averigua si todavía hay tiempo le llaman el DUI lo que le llaman acá es el DNI en Uruguay le llaman la cédula de identidad José Argueta gracias Carla Dios lo bendiga muchas gracias Carla el guanaquito 503 uno más unidos Mr. Turner bendiciones para usted igualmente Ana Cisneros se quedó en una M espero que no vaya ahí a insultar Ana Melky Flores aquí en Estados Unidos los mexicanos no quieren a los salvadoreños no estoy hablando mal solo digo que lo veo yo las experiencias que muchos salvadoreños hemos tenido espero no hacer sentir mal a nadie que es raro que los mexicanos sean así Josaved Aragón saludos de Maryland bendiciones Jorge Martínez saludos a mi interior y veo la camisa más Jorge por favor otro más pero no fue la primera vez Jorge ya has puesto igual que Carlos que Carlos al final al final como si no así va terminando pagando el pasaje esta gente muchísimas gracias Jorge de verdad el guanaquito 503 uno más unidos lamentablemente no pude no sé no termino la frase José Argueta aplausos a Jorge Martínez porfa la verdad que sí hay que aplaudirle a esta gente que ayuda de esta manera y esa duda porque son dirás o no son gastos ahora todo ir allá al salvador muy bien que hay mucha gente que hasta me invitan y tal pero mirá que se va el dinero va volando se va volando pero no es el caso ahora este estar no me gusta ya como te dije no quiero andar pidiendo pidiendo porque si no va a quedar ahí este nada más que está para esto no es eso José Argueta aplausos a Jorge Martínez José Guardado saludo de California el guanaquito 503 lamentablemente no pude verlo aquí estoy en septiembre 29 20 23 lo lamento Mayra Zavala cierto Mr. Tunes el patriota ama el lugar donde nació yo nací en mi amada patria El Salvador y no me iría a ningún otro país a menos que estuviera obligada el logo de los precios como andan todos el 20 de octubre se vota en Argentina opa en Argentina seguramente ganará mi ley ¿no? o no cambios se vienen a irradicar en Argentina Argentina necesita un cambio cambiar ahí mirar todo porque se está yendo a la deriva pobre Leandro y lo peor que si Argentina le va mal a Uruguay le va mal porque no cuando Argentina estornuda Uruguay se resfría es que es así Nelson Serrano saludos que bueno que hace seguida así el loco de los precios Milton yo tengo muchos amigos mexicanos jugamos fuegos juntos pero siempre hay diferencia a veces pienso que es envidia por lo que nos está sucediendo a nosotros bueno puede puede ser porque México el presidente mexicano López Obrador es muy querido y a la vez también muy odiado y por lo que veo claro es muy tibio con las declaraciones para enfrentar a todo lo que le está pasando a ese país que está inquistado sacar todo eso eso no va a ser fácil ese país ya eso no se saca así no más y parece que hubo gobiernos anteriores en México que han querido hacer algo estilo Bukele y han fracasado porque hasta son más poderosos que la propia policía es muy difícil lamentablemente eso está llegando a Uruguay cosa que Uruguay al estar allá escondido allá abajo eso no llegaba pero era de paso nada más era un país de paso que pasaba toda la droga por ahí bajaba por Paraguay y todo y era de paso pero ahora se ha instalado y a veces me pregunto hay sitios como Punta del Este uno de los sitios top de toda América de toda América América Latina es la Miami de digamos de toda América y usted ve los edificios que hay y dije pero eso como quien vive ahí porque yo estuve una semana pasé unas semanas ahí en la época después que terminó la pandemia era económico 90 me cobraron 90 dólares por día un apartamento de dos dormitorios dos baños después lo subieron el año pasado a 240 dólares por día lo que pagan de comunidad de gastos comunes en esos edificios que son como hoteles porque tienen todo es impresionante 500 o 600 dólares por mes entonces claro ahí lo que tiene Punta del Este que la temporada es muy corta tienen que cobrar mucho y con lo que y con lo que ganan ahí en dos meses pagan todos los gastos del año y como les falla una temporada es muy caro mantener eso pero es precioso y es un sitio donde la gente invierte mucho donde mucho capital que en lugar de tener el dinero del banco va a Punta del Este invierte ahí porque es seguro pero usted ve todos esos edificios que no vive nadie y le piensa ¿qué está pasando ahí? eso no es normal pero el lugar es espectacular eso sí yo lo recomiendo que te ir a Estados Unidos a Punta del Este eso es una maravilla pero vaya en enero o febrero Luis Aguirre hola Mr. Turner un saludo y gracias por visitar El Salvador un saludo desde el sur de California Ana Suazo Menjiba en España ¿hay algún político que quieras seguir los pasos de Bukele? no porque es diferente el problema en España no es el problema que tenía El Salvador de la delincuencia y la inseguridad ya es otro el tema acá ya es otra cosa ya más allá hay un partido como Vox que quiere promover por ejemplo limitar la inmigración ilegal no los quieren no quieren inmigración ilegal y ya por eso lo tildan de un partido que es este ultraderechista ¿no? que no quiere las cosas ilegales y muchas cosas más es que de verdad España es todo muy raro lo que está pasando ahora todo muy raro Leandro Rosales hoy somos el cuarto país más visitado del mundo por algo es El Nuevo Salvador hoy el loco de los precios ¿cómo hace sumar más horas? yo tengo 650 me falta todavía cuesta el loco de los precios el loco de los precios tiene un canal ¿no? que haces vivo que estás con el canal todavía y si tenés que seguir metiéndole con ganas ahí subiendo videos la única manera Santaneco por el mundo jaja cuando Argentina destornuda Uruguay ya se reí es así le dicen José y Uruguay Uruguay se resfría José Segovia para hacer algún cambio en el DUI tiene hasta el 5 de noviembre para hacerlo si quieren votar en línea tienen que cambiar la dirección del lugar donde vivan eso es buena información para todos los que están preocupados Ana Cisnero me gusta que a usted de verdad le gustó nuestro país y habla de nuestro presidente las cosas buenas que está haciendo como muchos que lo hacen por visitas y poniendo Paypal y otros si lo ponen Paypal pues yo no lo sabía porque ponen Paypal porque no le descuentan usted cuando por ejemplo aquí nos hacen tanto Jorge como Carla nos hacen una donación de estos todos por ejemplo 49.99 creo que te quitan el 40% se lo queda a Youtube entonces muchos usan Paypal para que no le descuenten nada creo que es por eso que ponen Paypal Ana Cisnero eso Leandro Rosales gracias Mr. Turner por leer nuestros comentarios allí expresamos nuestros pensamientos y si por eso también hago los videos cuando hago los videos es para que la gente hable mostrando los lugares la gente que comente y obviamente si el que me está mirando de todas partes y la mayoría son salvadoreños lo que quiere escuchar también es este a los salvadoreños a ver qué piensa Eduardo Canas caray que bien Jorge a mí me da miedo enviar tips electrónicamente pero hoy es así pero me sobran deseos de aportar más que un simple gracias mil disculpas tú no te preocupes Eduardo tú que mira te mira los anuncios no te los saltes aunque hay un anuncio que dura como cinco minutos no sé quién se los mira hablando de anuncios cuando estaba allá por por este El Salvador lo lindo es que veías anuncios diferentes veías anuncios diferentes había anuncios de Estados Unidos de China de la India de también me parece que era de Qatar o de Arabia Saudita en todos los idiomas aparecían los anuncios en el YouTube de ahí del Salvador donde me estaba quedando y era era lo diferente era todo era todo nuevo porque uno está acostumbrado a los anuncios de acá ¿no? y cuando vas ahí ves anuncios de todos lados estaban buenos entretenidos ¿dónde estoy? ¿dónde me quedé? José Portillo los políticos los líderes religiosos están cortados por la misma tijera mis teatrones con la excepción de unos contados exacto sí hay muchos que hay que tener cuidado ya uno se da cuenta cuando uno habla por hablar y lo que está buscando y sí hay que tener cuidado con esa gente loco los precios gracias Milton S.C. señor Turner le invito que vaya a mi departamento de Sonsonate una semana santa es muy turístico es un lugar muy tradicional en Sonsonate no estuve el otro día en Sonsonate subí un video así en Sonsonate que fui ahí al volcán arriba en el hotel 1800 y me paré en el cartel de Sonsonate y subí un video de eso muchas gracias Milton eso me lo dicen me lo hablan por si quieren por Instagram o por Facebook al mismo canal Mr. Turnes y ahí se comunican porque es una manera más digamos más privada porque acá no sabemos quién está mirando y si empieza no den teléfonos no den direcciones no den nada porque uno no sabe lo que hay acá detrás escondido L.A. Hernández hay que escoger un tópico en cada video y se hace más enfoque aunque se habla de otras cosas Amy Thompson hola saludo Mr. Turner de Sacramento si hoy hablamos un poquito tiene razón L.A. Hernández del astronauta salvadoreño estadounidense que marcó un hito en la historia Frank Rubio que aquí los tengo frente mío 371 días en el espacio y esto tiene mucho que ver también con todo el salvadoreño que se fue es algo la misma historia que tuvo este señor que ha podido salir adelante gracias a su inteligencia porque no solo es un astronauta un médico muy reconocido estuvo en la guerra también tipo muy preparado Frank Rubio Francisco vamos a llamar Francisco le quitamos Frank Francisco Rubio si no lo llamamos Frank Blond si lo hacemos lo hacemos completo qué carajo ya está bien Francisco el amigo Francisco me gusta ¿de dónde me quedé? los salvadoreños debemos seguir trabajando para poder conservar este lugar que a nivel mundial nos hemos ganado debemos inculcar a nuestra niñez los valores que se han perdido exactamente volviendo a L.A. Hernández sobre todo el que estamos hablando ahora del astronauta que lo hablamos al principio y ahora veo que muchos comentarios sobre las votaciones que si se puede votar sí o no desde el exterior seguramente hay gente que sepa y que lo deje porque hay gente con dudas que vive en España que no saben si en el consulado de Barcelona o en Madrid se puede votar y qué es lo que necesitan para votar electrónicamente porque todos esos votos pueden ser muy importantes y aparte la fecha a tope Truth Hurts ¿qué tal fue su anfitrión Jason? mira cuando yo mandé muchos mensajes a mucha gente para ir a El Salvador no tuve respuesta a casi nadie excepto uno que no solo me respondió que si no me llamó por teléfono y me allanó todo el camino dando la posibilidad de un lugar donde estar dando la posibilidad de que me fuera a buscar al aeropuerto y que hiciera prácticamente de guía turístico mío así se brindó totalmente y eso para para mí eso fue un alivio un alivio porque usted no sabe ir a un sitio en el cual no conoce nada cero usted llega al aeropuerto cae en el aeropuerto y dice bueno ahora ¿qué hago? bueno a ver como turista usted antes tenía que fijarse para donde tenga que ir alquilar un auto como moverse como en cualquier parte del mundo pero ahí cero no sabía nada y esperar salir del salir ahí del aeropuerto y que te esté esperando con otras personas también que me miran ya es otra alegría todo sencillo todo fácil el hombre se levantaba tempranísimo para irme a buscar a las cinco y media de la mañana me iba a buscar y me llevaba y nos llegábamos hasta la noche hasta la noche y nos quedó mucho por ver y a mí me duele mucho cuando la gente lo critica porque ya mucha gente seguramente quizás lo ve por lo que hace no sé quizás no le guste tal pero yo eso a mí yo no lo miro yo miro como me ha tratado y el hombre ayuda mucho ayuda mucho al emprendedor ayuda mucho a toda esa gente que de escasos recursos también promocionando lo que están haciendo para que la gente compre y eso eso es bueno saúl campos gracias por la información marlen minero bendición y saludo desde san salvador se le extraña por aquí muchas gracias yo también tony rodríguez frank rubio jorge martínez si youtube hace como un robo a los suscriptores de cada canal como es el suyo mister turno yo entiendo que quita el 30% lo que hace es por ejemplo te paga youtube el 55% que lo llevas tú y el 45% se lo lleva ellos no pero claro vienen todos de los anuncios de los anunciantes es así y después en todas las donaciones te quita este este porcentaje que bueno ellos lo que hacen te arreglan el trabajo porque lo toda esta transacción mandas dinero y tal todo eso tiene un coste no y tiene si te lo mandan a ti directamente una cuenta vale genial recibes en la cuenta pero ellos tienen todo un coste y después todo te lo mandan una cuenta acá y yo lo que no entiendo y yo estaba hablando con una vez con jason lo que no entiendo es por qué en el salvador los chicos de youtube le descuentan ya en eeuu un 30% eso no lo entiendo aquí me lo ponen yo entiendo que quita el 30% si no lo entiendo porque yo en España generas 100 y acá recibes 100 ya está después aparte tienes que tú tener quizá pero muchos no lo hacen porque piensan que no está legislado que está todo legislado acá tienes que abrirte una empresa unipersonal porque si youtube tú haces videos asiduos y ya generas un euro de ganancia ya estás obligado entonces yo tengo que tener una empresa y pagar por mes como si fuera una empresa una unipersonal y vas pagando por mes y da igual si facturas o no facturas Oscar Flores el opositor es el que está comentando contra la candidatura de Bukele gramos lleno no se puede equivocar Bukele por hoy Ana Suazo Menjíbar hay muy pocos likes no se le olvide eso también ayuda a Mr. Turnes también sí Raúl Rodríguez saludo desde la República Dominicana el otro día estuve mirando un video de República Dominicana y de Haití de cómo está Haití pobre está destrozado Haití cómo está miseria Leandro Rosales cuando vaya al Salvador visite donde nació Fran Rubio en la Unión con Jaúl en la Unión en mi departamento para que hable con su mamá Rubio orgullo saladoreño como nuestro presidente sí sí hoy dolen en Argentina 800 pesos eso no tiene sentido lo que está pasando en Argentina de verdad por eso tantos uruguayos van a consumir allá regalado en el momento si quieren ir a Argentina es baratísimo L. Hernández le tengo noticias desde ya hace años los productos de sardonia llegan a muchos estados en Estados Unidos ya las usas las venden congeladas en todo el país eso es bueno para que le den trabajo a todos los productores ahí en El Salvador y que puedan exportarlos a Estados Unidos y a otros lugares muy bien José Alvarenga saludos de Maryland saludos José Patricia López qué barbaridad me estoy dando ponga Paypal lo que pasa es que si lo pongo es como es como poner ese este está pidiendo entonces lo que sé también YouTube hace su trabajo y se tienen que llevar también su parte algún día lo haré es que no sé cómo hacerlo de verdad tengo que ir a Santiago a ver que me ponga Paypal y ya está porque no sé cómo hacerlo soy un poco necio en ciertas cosas Eduardo Canas hay caray aquí hay para todos tiene Mr. Trono tiene otro contenido yo no soy seguido del Pate Chucho simplemente porque eso trata de escuchar algo que te agrade y sí cada uno tiene que ir donde le guste a mí me gusta escuchar también hay una chica gallega que habla de política y me gusta escucharla como dice las cosas la manera de hablar también que tiene el énfasis que le pone cuando se dirige a la cámara tiene facilidad de palabras y a veces hay gente que te cae bien cómo habla por su manera de expresarse hay otros que por ejemplo que depende del vocabulario que utilices y empiezan ya a hablar empiezan a hablar con muchas malas palabras ya no sé porque ahora quizás porque ya me hago mayor y no me molesta escuchar malas palabras me molesta y ya cambio enseguida porque no no puedes formular una frase sin poner una mala palabra ya es que de verdad ya cansa lo voy a Hernández para empezar si no tienes DUI tienes que tramitar en el consulado una vez te preguntan qué dirección quieres la dirección donde tú vives y lo más importante averigua si todavía hay tiempo dónde se me fue dónde estaba yo dónde se me fue acá focas es el apodo para los bukelianos o sea los que pensamos somos focas los otros 3% son fanáticos Lea Fernández José Portillo el patichucho es una gran persona y buen comunicador yo lo tengo en buena estima que sí que es bueno es bueno sí es buen muchacho ahora está en Estados Unidos me comentaba ayer que fue a tomar una cerveza a los ángeles a ver si usted que vive en los ángeles que vive en los ángeles que me diga la verdad porque me dice si fue a tomar una cerveza le he cobrado 25 dólares y un refresco 10 dólares ¿a dónde fue? no puedo creerlo José Portillo loco los precios después de octubre 900 locura hay que ir a invertir a Argentina a Zap Pacífico es porque hay muchos que tienen canales de YouTube y Zap Portillo soy un salvadoreño viviendo en Reino Unido y tengo 30 años y no me parece aburrido su vida y tengo 3 hijos y le enseño que en la casa se habla español salvadoreño y en la escuela inglés muy bien muchas gracias Isaac muchas gracias ¿cuántos llevamos? 2 horas y 20 hablando y hoy a las 7 tengo ahora que somos 317 me hacen una entrevista JOS JOS salvadoreño salvadoreño no pronuncia la ñ él vive es un salvadoreño que vive en Holanda y me va a hacer a mí la entrevista hay que entrar al canal de él JOS salvadoreño Raúl Hernández si no puedes votar presencial o sea que el consulado si no tienes DUI puedes usar el pasaporte que no está que no esté vencido cuando quieras salgo en un vivo tuyo el loco de los precios si tienes ganas de hablar de Bukele de El Salvador ahí estás invitado Isaac Ortiz también les enseño a mis hijos que se sientan orgullosos de ser salvadoreños aquí en Reino Unido si quieres hablar de la situación de Argentina como está también José Segovia para que se den cuenta lo que hace falta en otros países y como en YouTube necesitan un Bukele en varios lados José Segovia hasta el 5 de noviembre hasta el 5 de noviembre tienen los salvadoreños para hacer cambios en su DUI si tienen su DUI en la dirección de El Salvador tienen que ir a un consulado a votar si quieren votar Gladys Aida yo tengo DUI con dirección de Barcelona Gonzalo Riga buenos días Mr. Turn les saludo desde Houston loco de los precios y terminó claro el Bukele de Argentina necesitamos Bukele ya hicimos dos horas y veinte se ha pasado la tarde me tengo faltan dos horas me tengo que preparar para el de las 7 de la tarde les dejo acá es díganme si lo pueden ver Joss salvadoreño hola Víctor Joss así salvadore pero sin ñ creo que es así informarle Mr. Turn que su canal se encuentra poniendo turnes M porque el signo más no existe para la búsqueda para que usted pueda proporcionar manera donde encuentre su otro canal ok hay que poner arroba arroba turnes M ah mira por eso mira que buen dato tu despertar el salvador para que me encuentre turnes M arroba turnes M para encontrarme con el signo de más no funciona muchas make y flores si es muy cierto ahí en California en el muelle de Santa Monica todo es muy caro porque es muy turístico ahí está entonces me voy a preparar para para ahora la tarde linda gente los voy dejando por aquí a ver si mañana subo alguna entrevista o hago hago algún algún directo vamos a ver porque tengo todavía mucho mucho material del salvador que quiero seguir subiendo tengo uno en que saltepec me metía en el mercado por ahí todo metido por ahí adentro que ahí el que no conoce eso le daría miedo en aquella época me dijeron que era uno de los más peligrosos así que voy a subir ese video seguramente nada cerramos ahora les voy dando las gracias José Segovia les voy dando las gracias a todos los que han participado de verdad Carla Jorge muchas gracias como siempre hay ustedes con su aporte muchísimas gracias ya pasamos dos horas veintiuno juntos me gustaría darle la enhorabuena a todos los salvadoreños por este hombre el astronauta Frank Rubio que pone a El Salvador otra vez en la mira de todo el mundo porque en todos los periódicos y en las televisiones están hablando de este señor un salvadoreño que a pesar de que haya nacido en Estados Unidos tiene el corazón salvadoreño el astronauta Frank Rubio récord de la NASA aterriza en tierra tras 371 días en el espacio un gran abrazo felicitaciones y a todos ustedes que me aguantaron durante todas estas dos horas les mando un beso enorme de corazón y nos vemos en el próximo video en vivo ya estaré anunciando los peo hoy a las 7 en el canal de Joss salvadoreño nos vemos ahí un abrazo y muchas gracias chao chao un abrazo un abrazo un abrazo